El día de hoy nos acompaña el arqueólogo Leobardo Pacheco, que ya para algunos de ustedes, como les bien mencionaba, es cara conocida. Él nos va a acompañar hoy con una ponencia que tituló Sociedad e Imaginería Zapoteca a través de la Pintura Mural. Y obviamente nos va a estar hablando de todas estas manifestaciones que se han dado por allá en su tierra, en el área de Oaxaca. Y para los que no lo conocen, aún les comentó un poquito de su currículum. ¿Quién es él? Bueno, él actualmente se desempeña como director de la Zona Arqueológica de Mitla, allá en Oaxaca. Cuenta con una licenciatura en arqueología en el Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas de Puebla, allá en Cholula, con una tesis titulada precisamente Las Vasijas Efigies, Zapotecas de Atsompa, Oaxaca. Ha trabajado mucho en ese sitio arqueológico. Esta tesis además fue dirigida por la doctora Nelly Robles y Gabriela Uruñuelas. Cuenta con un diplomado en docencia en educación superior, una especialidad en historia del arte. Y bueno, tiene varias publicaciones, entre ellas conocidas Arqueología Mexicana. Y ha impartido precisamente un sinfín de conferencias, entrevistas, ponencias y bueno, pues también ha estado en cursos para, en otros cursos para guías. Pues sin más, no nos detengamos mucho en el currículum de Leobardo. Te cedo la palabra Leobardo y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. Bienvenido, pues somos todo oídos. Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Agradecido soy yo por la invitación para, pues nuevamente, estar con ustedes, compartirles. Entiendo que hay algunas caras nuevas, me da mucho gusto, me calienta mucho el saber que hay siempre guías de turistas, pues interesados en, pues conocer, aprender, actualizarse, ¿no? Los conocimientos, ustedes saben que, pues los conocimientos en la arqueología, conforme se van dando nuevas investigaciones, nuevos hallazgos, pues se van actualizando muchos datos, interpretaciones, etcétera, por parte de los especialistas, ¿no? Bien, bien lo comentó Hugo hace un momento, espero que me escuchen bien, que mi investigación de la tesis de licenciatura fue sobre la imaginería y la manufactura de estas piezas emblemáticas de la, de cerámicas, de la cultura zapoteca, que son las vasijas efigie, las famosas urnas zapotecas. Entonces, eso me hizo adentrarme en temas de los materiales, de la manufactura y sobre todo de la iconografía, ¿no? Aunque era un tema que había sido abordado ya por varios especialistas, varios investigadores, pues mi tema era complementarlo un poco con la parte de artesanos. Y eso me adentró mucho, o bueno, al menos lo suficiente para esa investigación que realicé en diversos aspectos de la cultura zapoteca, que es desde que inicié mi estudio de licenciatura hace ya 10 años, pues sigo trabajando en el mismo, en el mismo Valle de Oaxaca, ¿no? Ahora en otro sitio, ahora en Mitla, pero desde luego, pues siguiendo en esta misma línea de, de, de la cultura zapoteca, principalmente del clásico, en los tiempos de Monte Albán, y más recientemente en el periodo posclásico, que son estos sitios de Mitla, Yagul. En ese sentido, pues tuve la oportunidad de entrarme también en la parte de la pintura mural, en el sentido de, pues, toda la iconografía que, que puede complementarse entre urnas o vasijas, y las efigias zapotecas, con la pintura mural, y todo el contexto que hay en arqueológico, ¿no? De, de los sitios de Oaxaca, pues que permiten acercarnos, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos por el cual yo quisiera empezar de cómo este material en específico, bueno, entiendo que el seminario, la, la secuencia de estas pláticas, giran en torno a la pintura mural, en este sentido quise darle este, este énfasis, pero entender que la pintura mural es solamente uno de los componentes, uno de los, de lo que llamamos de este contexto arqueológico, la cultura material, para comprender, final de cuentas, que es el objetivo de la arqueología, pues, pues, comprender y reconstruir con base en los vestigios, en los datos, pues, la antigua sociedad, ¿no? Del pasado, más, acuérdense que siempre la arqueología va más allá de la recuperación de datos, etcétera, sino es más bien comprender o acercarnos un poquito a estas antiguas sociedades que, pues, ya no las tenemos, pues, vivas, ¿no? De alguna manera, lo que nos diferencia con los antropólogos. Entonces, como hay también, caras nuevas, o refrescar un poco, voy a ir muy rápido, nada más retomando lo que ustedes seguramente ya han escuchado, conocido, ¿no? Cómo reconocemos esta área cultural, ¿no? Cómo se diferencia de otras regiones, como Asís América, Aridoamérica, y cómo Oaxaca es esta parte central, una parte importante, una región de lo que se llama, lo que los arqueólogos denominamos como Mesoamérica, pues, que se desarrolle toda una cultura, ¿no? La definición propiamente, pues, es poder identificar rasgos compartidos y que se hacen diferentes de otras regiones, y en este sentido, pues, Oaxaca ha mantenido esa, voy a chiquitar esto, ha mantenido esta unidad o esta, pues, irónicamente, tanto unidad, pero también una diversidad cultural muy amplia, ¿no? Y, pues, toda la secuencia que tiene, pues, todo el estado de Oaxaca y, pues, el área, desde luego, más estudiada, que es el Valle de Oaxaca, y en el cual también yo me he enfocado. Ahora no quiero avanzar. Y que, bueno, tiene una ocupación, pues, muy, muy antigua, ¿no? Estamos hablando desde el periodo arcaico, de la inicio de la domesticación de plantas, los estimones más antiguos, y que ha habido una continuidad casi ininterrumpida, ¿no? Donde, pues, pocas regiones se han investigado en toda esta área cultural de Mesoamérica, donde podamos comprender esta, pues, línea del tiempo o este desarrollo cultural a lo largo del tiempo hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ¿qué identifica o qué hace tan particular al estado de Oaxaca? Oaxaca, pues, es justamente, además de su, toda su, su larga y longeva historia, pues, también los estudios antropológicos, desde la lingüística, pues, lo que han reconocido, ¿no? Las familias lingüísticas, en este caso, el que tiene al menos más de seis mil años de antigüedad en Oaxaca, y pueden ver ustedes la, la gran diversidad, ¿no? Las familias, los troncos, los grupos, las ramas, etcétera. Entonces, entender, porque generalmente asociamos a Oaxaca solamente con zapotecos y mixtecos, ¿no? Que son como las dos culturas, pues, de mayor investigación, más difusión, quizás, pero que no se limita a estas dos culturas, ¿no? Sino que a veces por desconocimiento o por falta de investigaciones de otras regiones y otros grupos lingüísticos, pues, tenemos muy incompleto este mapa arqueológico, digámoslo así, en el ámbito de Oaxaca. No me voy a detener mucho, pero nada más para que ustedes entiendan cómo, a pesar de toda esta diversidad que presenta el estado, y que les digo que solamente conocemos dos, o por lo largo del predominio que tienen estas dos culturas, pues, el zapoteco tiene una gran diversidad, o sea, cada vez conforme vayamos, vamos avanzando en estas categorías, va teniendo todavía una diversidad y todavía una, pues, clasificación gracias a estudios lingüísticos, ¿no? Hasta llegar, imagínense, a reconocer 62 variantes de zapoteco. O sea, lo que nos dicen es, el zapoteco es una familia de lenguas estrechamente emparentadas. Ojo, no está diciendo dialectos, no está diciendo familias, ¿no? Que es casi como tan, a veces resultan entre las variantes de zapoteco del mismo Oaxaca, del mismo valle, resultan ser tan distantes o diferentes entre sí, como lo es, por ejemplo, el español, del portugués o del francés, ¿no? Entonces, imagínense la complejidad o la diversidad que tenemos en el Estado para comprender, pues, mucho de la parte lingüística que al rato les voy a explicar por qué empecé con esta parte, ¿no? No sé, quiero que quede, pues, claro, quizá esta primera parte introductoria es como las fuentes o la base que utiliza la antropología para comprender a los grupos o sociedades del pasado. Bueno, aquí nada más les puse el ejemplo de cómo la diferencia que yo les platicaba, ¿no? Entre las 62 variantes pueden a veces ser tan distantes que identificamos a lo mejor una raíz, pero que va cambiando, por ejemplo, como entre el español, el portugués, el catalán, ¿no? Es esa misma comparación para que ustedes se den una idea. Y entonces, conforme avanzamos en el dato arqueológico, pues, esto también nos deja una huella, toda esta diversidad, toda esta complejidad. Les puse nada más un solo ejemplo de este rebus que llaman los lingüistas, donde Coty, Coty así no lo registró, el diccionario de Fray Juan de Córdoba de 1580, no, 70, perdón, donde decía que Coty se traduce al español como bolsa, pero también se traduce como muerte, obviamente dependiendo el tono lingüístico. Si lo hicisteis, pues, desde luego no había una estandarización, y desde luego hasta ahorita todavía ni la existe, se han puesto de acuerdo, no se han puesto de acuerdo los lingüistas en representar esta diferencia de tonos en las lenguas tonales de Mesoamérica. Entonces, nos da esta, pues, diferencia o distancia de entender que si vemos la bolsa, ¿no?, lingüísticamente o fonológicamente, más bien, para ser más correctos, pues, a veces nos va a referir al concepto de muerte. Y, pues, claro que si no entendemos la raíz o el concepto de la lengua local o que se está investigando, pues, crema que a una persona extraña o ajena a esta carga cultural simbólica, pues, poco va a poder acercarse o tener, ¿no?, la idea de que una bolsa va a servir para representar la muerte, ¿no? y vean ustedes nada más las diferencias de representar la forma de las bolsas, ¿no? Puede ser aquí con estas dos puntitas, pero aquí están las puntitas, los extremos van a ser sustituidos por esferas, entonces hay una diversidad, ¿no? Entonces, por eso ha sido la complejidad en poder... Bueno, no sé por qué se puso así, la complejidad de poder entender mucho de los sistemas de escritura. Entonces, ¿qué es un sistema de escritura? Porque es algo muy importante que lo vamos a ver cómo se presenta en la pintura mural, donde es un conjunto de signos, ojo, signos, no utilizamos símbolos, íconos, etcétera, sino una manera genérica de llamarlos, es signos, usados para representar unidades lingüísticas de una manera sistemática, es decir, un lenguaje. Sirve para construir y extender la memoria humana imprimiendo la información en un medio menos cambiable que el cerebro humano, ¿no? Muchas veces que esto tiene relación con los usos que tiene la escritura, queremos que esta información, pues, perdure o continúe a otras generaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de la escritura, es un instrumento útil para sociedades complejas con poblaciones grandes. Se utiliza con fines administrativos, como tributos o censos, a lo mejor ubican la matrícula de tributos de los mexicas, ¿no? Que es uno de los grandes ejemplos de la recaudación de tributo y que permite una gran cantidad de información desde el producto de ciertas áreas, desde cantidad o periodicidad, regiones, donde estaba el tipo de clima de acuerdo a los productos, etcétera, ¿no? O sea, muchas informaciones, las cuentas calendáricas, que esto de las cuentas calendáricas va a ser una de las principales funciones, o al menos desde la más temprana, ¿no? Ahora hay un debate entre si los olmecas, si los mayas, y los zapotecos, quien desarrolló primero el calendario, pero un hecho en concreto es que la cuenta del tiempo, el surgimiento del calendario, pues está también asociado al surgimiento de la escritura, ¿no? Como un medio de registro y como un medio de poder perpetuar, ¿no? O anclar eventos en el tiempo. Poesía, mitos, leyendas, información histórica como genealogías, fines religiosos como adivinación y oración. Y algo muy importante que es la escritura también, al mismo tiempo que surge en el momento de la observación y la cuenta calendárica, pues surge también en un contexto donde se crean las primeras sociedades jerárquicas, las primeras ciudades, las primeras estados, voy a llamarlo así. Entonces, eso sirvió para reforzar el poder de los gobernantes a través de los monumentos públicos, labrados y o pintados con su propaganda. En este sentido, uno de estos usos que ya mencionamos, que es el calendario, quiero que tengamos claro, recordar un poco, antes de luego ustedes recordarán que existen varios sistemas de escritura en Mesoamérica, o sea, tenemos la parte más temprana, de la estela de la monjarra, tenemos el sistema de escritura maya y el sistema de escritura que los especialistas han englobado como oaxaqueño, porque comparte de alguna forma este sistema de escritura tan antiguo como el de Montialbán, pues que es a partir de esta, digamos el calendario que se basa de los 13 números representados con el sistema que se llama de puntos y barras. Entonces, vamos a tener que una unidad, pues va a ser una número uno y así, dos unidades, tres unidades, hasta el cinco, casi también como los mayas, aunque cuídense que los mayas desarrollaron también otro sistema y que posteriormente también en la época postclásica, pues va a desaparecer este sistema de barras y puntos y va a ser sustituido ya como lo vemos en la época postclásica con los mexicas o el altiplano central, la continuación del número de puntos, ya sin las barras, sino la barra expresada en sus cinco unidades. Entonces, la cuenta calendárica, eso es muy importante, con Alpohuali, que es el, lo que es para el altiplano central, en zapoteco se le llama Piyé, B, de cuenta, digamos, es la cuenta del tiempo, y va a tener igual manera 13 números mezclado con 20 signos. Aquí se hace, se intercaló una disculpa. Entonces, estos son los signos del calendario zapoteco. Los 20 signos, igual que el calendario mixteco, el calendario del altiplano central, el calendario náhuatl, va a iniciar con el signo lagarto, va a pasar con rayo, ¿no? Esta es la traducción que hace en español, pero el nombre en zapoteco, que es como se conservó todavía hasta el siglo XVI, estamos aquí y que, vamos a verlo ahorita, chila, la, guela, lachi, se, lana, china, lapa, niza, tela, lo, pilla, que es la continuación, hasta llegar a los 20 signos. Y, desde luego, gracias a los estudios, que eso es más reciente, a partir ya del siglo XXI, con los estudios de epigrafistas, como Javier Urzit, como Joyce Marcus, entre otros, pues, se ha podido establecer, ¿no? Una serie de signos, un orden, también los mismos portadores de año para el calendario zapoteco, incluso todavía David Tavares, en un estudio ya muy reciente, de apenas este año publicado, pues, nos ha dado esta confirmación, en base a los calendarios del siglo XVII, en la Sierra Norte, en la Sierra de Oaxaca, pues, el orden y el uso del calendario que tenían. Entre estos usos, pues, sabemos que este calendario ritual, este calendario de 260 días, pues, servía para nombrar a los individuos de acuerdo al día de su nacimiento. Esta tabla, quise ponerlas para que ustedes puedan relacionar, o puedan comprender cuál es la ubicación, a veces nos familiarizamos, de acuerdo a la formación de cada quien, pero se familiariza uno con el calendario nexteco, azteca, o a veces hasta maya, y el calendario zapoteco, muchas veces he visto que queda como que en segundo plano, o no se reconoce, ¿no? Entonces, esta oportunidad es muy buena para poder identificar, ¿no? Pues, cada uno de los 20 signos y su correspondencia. Por ejemplo, vamos a encontrar como el día quinto, ¿no? De esta posición, de esta lista, como en zapoteco es serpiente, en mixteco también es serpiente, y en la azteca o mexica es serpiente, ¿no? Igualmente, muerte, ¿no? Va a tener el mismo signo, pero hay otros muy distintos, como por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, este, en la posición número 15, donde en zapoteco va a ser na, na como madre en español, pero que su signo glífico va a estar asociado al maíz, en este caso, esta es la representación de una mazorca, digamos, la población de una mazorca de maíz, entonces, como yo les decía, na, es mamá, pero también en otro tono va a estar relacionado con la milpa, con la cuestión de sacrificio, etcétera, entonces, esa es la relación que guarda, ¿no? Que se rebusque, yo les mencionaba en un principio, con el caso de Coti, de la bolsa. En el calendario mixteco, va a ser águila, o sea, quiere decir que no tiene una relación, y desde luego en el azteca también águila, ¿no? Y así vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la posición número 2 es para rayo, el signo del dios de la lluvia, y en mixteco y en azteca va a ser ejécato, viento, ¿no? O sea, va a ser, sin embargo, el primer día del calendario va a coincidir con lagarto, ¿no? Este va a ser alguna constante para varios calendarios mesoamericanos. Entonces, el PY de 260 días, igual que los calendarios, ustedes han estado familiarizados con la cuenta, el Shufpohuali, el Tonalpohuali, del altiplano central, pues el PY, les digo que no se queda atrás, a veces por falta de conocimiento, pues pareciera que no existe o no había o no hay estos conocimientos, sin embargo, igualmente, este calendario 200 días se dividía en cuatro partes de 65 días, ¿no? Llamados cosillos o pitaos, cosillo que quiere decir rayo, pitao que quiere decir como este ser supremo o divino, y cada uno de estos, a su vez, se va a dividir en las trecenas, ¿no? Las trecenas, que es la base del calendario mántico ritual, que va a ser cosillo, ¿no? Que es la raíz o la base del rayo. Y este a su vez, las trecenas, por cada unidad, que va a ser los días propiamente, que es chi, ¿no? Acuérdense que para los mesoamericanos en general, y tal igual los zapotecos, pues el día va a estar marcado no por el cenit, perdón, cuando las 12 de la noche, digamos, sino va a estar marcado por el cenit, que es a mediodía, o prácticamente cuando el sol está en la parte perpendicular o más alta sobre la tierra, ¿no? Que es lo que va a marcar el inicio del día. Y desde luego, para los zapotecos, por ejemplo, ahora con los nuevos estudios de David Tavares, nos dice que el año ritual de los zapotecos, pues no inicia como el caletario gregoriano, el primero de enero, ¿no? sino el 23 de febrero. Varía 22 o 23 de febrero. Acuérdense que toda esta cuenta, pues va llevando también ciertos ajustes a través del tiempo, así como el propio calendario gregoriano, que antes era el juliano, así también los propios calendarios prehispánicos, pues fueron teniendo sus correspondientes ajustes. En este sentido, la combinación de los glifos que yo les comentaba hace un momento con los 13 números, aquí tenemos 13 números, esto es muy interesante en la parte de zapoteco, porque si yo digo uno, pues a lo mejor traducido al zapoteco va a ser Tobi, o en las variantes del zapoteco actual que van a ser como Yobi o Diop. Entonces, esto va a combinarse con, pero esto es para indicar uno o como tal nosotros contaríamos esta como un número ordinario, por así llamas. Sin embargo, hay otra otro sufijo que se utiliza en zapoteco para exclusivamente la cuenta calendaria, que es esto, el kia, que, ki o kie. Entonces, si uno lo unimos con el primer día, por ejemplo, del calendario que vimos que era lagarto, que en zapoteco se dice chila, entonces va a ser el prefijo kia chila. Entonces, por eso tenemos kia chila, es uno lagarto, no es tobi chila. Tobi, en este caso, sería para decir como el primero. hay una diferencia de lo que quiero ustedes que se queden, donde esto va a ser usado exclusivamente para el nombrar las personas del calendario, pero también llevar la cuenta propiamente del calendario. y acuérdense, igual como el calendario del antipano central, este se hacía esta cuenta, este avance con el con la cuenta del año que son de 365 días y que se van a juntar cada 52 años, este periodo donde se hacía la ceremonia del fuego nuevo y la representación del glifo del año de los apotecos que es el DEIF que es la mitad inferior, pues es también la representación de la corona o de la diadema real que utilizaban los gobernantes, o sea, a través de esa se señalaba las fechas, la cuenta digamos, anual. Entonces, una vez mostrándoles eso, cuando vemos las inscripciones aquí no puedo quitar un poquito este, bueno, cuando vemos las inscripciones del periodo clásico, porque eso debo aclarar, nos lo aclaré en un principio, que estas son las inscripciones del periodo clásico, los tiempos de Monte Albán, vamos a seguir este calendario para el periodo post-Monte Albán, es decir, después del abandono de Monte Albán, o el post-clásico, alrededor del, esto en Oaxaca toma alrededor del 850 después de Cristo, pues va a introducirse el nuevo sistema de escritura que denominamos como estilo internacional o también el estilo Mixteca-Puebla. Entonces, este que va a predominar desde el periodo de los inicios de Monte Albán, desde el periodo formativo hasta el abandono de Monte Albán, pues vamos, estamos hablando prácticamente de 1300 años de vigencia de este sistema de escritura. Ojo, el calendario no, no, este, cambia, sino más bien la representación de la escritura. Entonces, les comenté hace un rato que, espero que vean mi cursor, les comenté hace un rato que la diadema real es el, es el glifo o la identificación de los años, de los portadores de año. Si ustedes recuerdan en el calendario azteca, pues vamos a tener los portadores, por ejemplo, pedernal, caña, casa. En el caso del calendario zapoteco va a tener también sus propios portadores, que es el glifo temblor, el glifo pilla, como es en este caso, que nos está indicando que en el año cinco, como dijimos hace un rato, el sistema de puntos y barras, la barra que equivale cinco, con tres unidades, cinco más tres ocho, este es el glifo pilla, el glifo N, que vimos hace un rato, les mostré en la lista del calendario, entonces nos está marcando que en el año trece, pilla, pilla al español se traduciría algo así como la planta jabonera, como el tipo amole que se utilizaba como jabón. La mano la vamos a ver justamente representada para indicar ya sea orden de nacimiento o también como un verbo de ofrecer, de poder colocar, etcétera. y pues aquí la cabeza de un ave es sugerente, lo que quiero que se queden son interpretaciones con base en justamente lo que yo les decía, lo que estamos hablando es, tiene todo un background, tiene todo un antecedente de investigaciones, de identificación, de poder identificar, o que esto lo podemos interpretar como un búho, pero hay signos que no se han podido como tal establecer o que por sus características no tan naturales, llamémosle así, como de arriba que claramente de aquí nos muestra un pico curvo, un ojo, posiblemente una lengua aquí salida, ¿no? nos está mostrando que es una, a lo mejor no podemos identificar o definir más allá de la especie de esta ave, pero a diferencia de estos signos que son más geométricos, abstractos, pues necesitaríamos entender todo el código lingüístico, así decirlo, de qué es lo que nos quiere representar, ¿no? que ese es el gran reto con la escritura zapoteca y qué es lo que nos diferencia con la escritura maya, donde pues ustedes han escuchado de la escritura maya ya que se ha tenido un gran avance a partir desde Yuri Norosov con toda la identificación de algunos signos, desde luego basado en landa, pues para entender mucho de la, lo que llamamos el desciframiento de este tipo de escritura, los zapotecos en este caso, pues todavía no se cuenta con estos, digamos, con un tipo landa de alguna forma para poder entender en específico algunos signos, ¿no? Otros, desde luego, como les mencionaba, son más realistas, como esta parte, esta mano. Entonces, esta nos va a dar nuevamente, veamos, asociados a fechas calendáricas, cuando vamos a ver estas barras y los puntos, inmediatamente nos va a remitir a fechas calendáricas, ¿no? y vamos a ir viendo cómo todas estas signos, pues los va, lo podemos ubicar dentro de la lista del calendario que yo les mostré en un principio, por ejemplo, vamos a ver, a lo mejor este va a ser un poquito confuso, entonces mejor voy a tomar el 1, 2, 3, el cuarto, por ejemplo. Aquí en el cuarto que estoy señalando, vemos que tiene 1, 2, 3, 4 unidades, curioso, ¿no? En la cuarta posición y este signo con una, pues digamos un cartucho, se llama este elemento dividido en cuatro partes. Si nos regresamos al calendario, bueno, vamos a ver este, díganme ustedes, a ver si alguien que me diga en qué posición ocuparía ese signo. En el diecisiete o diecisiete varios hablaron al mismo tiempo no se escuchó. ¿El diecisiete? El diecisiete es correcto, aquí está el glifo show, que traducido al español nos va a decir movimiento de la tierra, temblor, y que va a coincidir, fíjense, curiosamente, con el calendario mixteco y náhuatl, donde nos representa el glifo olin, el glifo movimiento, que es el signo emblema que vamos a ver más desarrollado, por ejemplo, en la piedra del sol, etcétera, como este, el mismo logo del INA. Entonces, muy bien, la posición diecisiete y esa es la manera o la forma, ahí, ya les di la pista. que ubicamos a este. Entonces, en este sentido, alguien, aquí este está, yo creo que un poco fácil, alguien que me diga por qué no necesitamos entender todo el código, o te código, como algo mínimo, podemos identificar a este signo. ¿Qué signo sería? Más aquí, venado. muy bien, y cómo lo diferenciaríamos del perro o del jaguar. Por los cuernitos. Exactamente, los cuernitos, que a veces todos los representan con su lengua aquí de fuera. Este ya lo vimos hace un rato que les expliqué que es el mismo glifo y vean cómo dentro del mismo, pues, esto es una estela, ¿no? Esto es una estela grabada, como dentro de la misma estela, o sea, del mismo, pues, posiblemente el mismo artista, el glifo en, el glifo pilla, vean aquí cómo nos hizo una variante. Eso es bien interesante, y eso es algo también que ustedes quiero que se lleven o que observen de esto, que aunque había un estilo muy estricto, vamos, como todo una, todo una, criterios y cánones que debían seguir los artistas, pero, pues, como todo artista, como todo ser humano, pues, le va imprimiendo ese sello personal, esta cuestión artística, y vean cómo hace una total diferencia entre dos signos que es el mismo, ¿no? Pilla, planta, jabonera, pero aquí, por ejemplo, en el glifo ojo, es tan grande que este está dando el mismo, la misma forma, el mismo estilo, llamamos así, ¿no? Entonces, esta es con la parte del calendario, y el calendario estaba muy ligado, el tiempo estaba muy ligado al espacio, o sea, no podíamos separar espacio y tiempo, hoy en día, pues, a lo mejor no lo comprendemos así, pero si nos ponemos un poquito en los, en las mentes de los antiguos zapotecos, como vemos, como entre los mismos, el espacio físico, por así decir, como lo representan sobre, sentados, sobre el glifo cerro, el glifo de montaña, que también remite al glifo, a la forma del maíz, que es estas como tés, aquí la hemos un poco cortada, o sea, como van también el artista jugando con esta parte, pues, como lo va dando dentro del espacio los mismos nombres, desapareció el cursor, aquí está, y dentro de la imaginería, que ese es el tema o el título, a veces usamos mucho iconografía, el problema de iconografía es, como yo les mencionaba hace un rato, que no todos los signos funcionan como íconos, no todos los signos funcionan como símbolos, ya vamos a una apuesta abstracta, ¿no? entonces, más que usar iconografía, muchos epigrafistas prefieren utilizar imaginería, la imagen, irse más a la imagen que todo a la parte de ícono, entonces, eso es para que ustedes cuando escuchen imaginería, iconografía, pues, puedan hacer esta diferencia, ¿no? Entonces, en la imaginería, por ejemplo, esto que vemos, que es un personaje, evidentemente, aquí vemos sus pies, sus brazos extendidos, seguramente en las manos lleva aquí un objeto, vemos sus ojos, o sea, esto no necesitamos llamarlo ícono, porque no está de alguna forma abstrayendo o simbolizando un elemento, sino lo vemos sino lo vemos que está totalmente es una representación de una imagen, un personaje, en este caso, femenino. ¿Y cómo vamos a reconocer que es un personaje femenino? Pues, precisamente, entendiendo un poquito del arte prehispánico, nos dicen que los rostros muchas veces son genéricos, pero que lo que identifica a su género, su estatus, etcétera, son su vestimenta, su indumentaria, sus atributos, pues, entonces, tenemos que fijarnos en qué atributos lleva este personaje y vemos que lleva una prenda triangular que es un Kesh Kemeti, ni incluso se ve el Wipi, la forma en cómo está sentada también nos está indicando ya algo, los pies, vemos acá las piernas flexionadas, casi como la posición de la molienda del maíz, ¿no? Que se ha debatido o hablado sobre ese tema, pero no conformes con esta parte, todavía el artista nos dejó claro aquí sus tocados de trenzas, ¿no? Con su nudo acá, una pluma, su orejera, entonces, estos son elementos, por eso llamo, o por eso les comento de identificar o entender que no todos las imágenes que vemos del arte prehispánico van a ser íconos, símbolos, glifos, como a veces los llamamos, ¿no? Hay una diversidad de términos que a veces no nos ponemos de acuerdo, pero ir estableciendo o haciendo esta diferencia, al contrario de este personaje que, pues, vea que su posición ya es bastante, bueno, no bastante, pero es diferente, lleva seguramente aquí cubierta la escadea, vemos aquí una cinta que sale, ¿no? De una mente como una especie de faldellín, las piernas, piernas seguramente entrecruzadas, brazos también entrecruzados, y nos está dejando aquí indicado que tiene una barba, ha habido muchos barbas naturales, por así decirlo, sino que muchas representaciones de los gobernantes ya ancianos o maduros uno de los atributos es precisamente el colocarles la barba, casi como los egipcios, ¿se acuerdan? Que utilizaban también sus barbas, bueno, en este caso postiza, no sabemos si esta era postiza o no, pero, y es un personaje que está en diálogo, acuérdense, la voluta de la palabra, que ese va a ser un tema recurrente mesoamericano en muchos aspectos, que lo vamos a ver mucho también en la iconografía mixteca-puebla, los tocados. Entonces, a ver, regresando, porque este aquí luego se vuelve un tema complejo, bueno, ¿cómo se llamaría? Entonces, ya ustedes pueden a lo mejor identificar, a ver, alguien si me puede decir este signo del calendario, ¿a qué se parece? Mono. A un mono, exactamente, entonces, el nombre de este individuo sería cinco, diez, once mono. Once mono. Exactamente. Y el nombre de este personaje, nuevamente, pilla, planta de jabón, vean otra vez las variantes que hay de este mismo glifo. y tenemos una barra cinco, seis, pero ¿qué pasa? Que hay dos por aquí en su espalda. Entonces, esta diferencia va a ser muy común o recurrente entre los artistas zapotecos, entre los escribanos también zapotecos, donde, pues, muchas veces el nombre o van a jugar con los espacios disponibles por cuestión de composición, de espacio, etcétera, pues, de ir a los nombres y eso a veces nos complica a los arqueólogos, a los epigrafistas la vida de poder entender, bueno, y estos dos a qué hace referencia o serán aquí el de afuera o de quién será, ¿no? Entonces, este es como un primer acercamiento para que ustedes se den cuenta y miren cómo sin querer, pues, fuimos acercándonos a esta escena y espero que así, digo, voy a lo mejor un poco lento, si algunos ya lo identifican muy bien, va a parecer a veces lento, pero seguramente habrá quienes, pues, sea su primer acercamiento con esta, pues, sobre todo la hipigrafía zapoteca, entender tocados y desde luego otra escena nuevamente en la parte alta donde ya vamos a ir aquí más rápido identificando el personaje femenino, el personaje masculino, si entendemos los códices, ya los clásicos del estilo mixteca Puebla, vamos a dar la idea de que dos personajes femenino y masculino viéndose de frente en diálogo, pues, nos está indicando una escena de matrimonio, ¿no? Los anteriores estaban sobre el glifo toponímico, la montaña y estos, en cambio, están sobre petates, ¿no? La estera, es nuevamente, si nos vamos al estilo mixteca Puebla, nos dice, ok, petate es justamente la estera, el asiento, ¿no? De poder y en este caso aquí nos da sus nombres, la señora 3, agua, el señor 5, 6, ojo. Entonces, y desde luego ellos dos, perdón, ambos intercambian objetos, cerámicos, una espina, entonces, aquí, bueno, nos han dicho que es toloache, que son plantas, ¿no? Este, para poder generar este trance de comunicación, ¿por qué? Porque en la parte alta o coronando la escena va a estar la representación del glifo U, este glifo que Alfonso Caso llamó las fauces del cielo y que a veces hasta todavía se le sigue llamando las fauces del cielo, pero que las nuevas interpretaciones, los nuevos estudios epigráficos, pues nos han dado conocimiento de que pues no son fauces ni tampoco del cielo, sino es la representación de una deidad, tanto la deidad solar, muchas veces asociado, pero también la deidad asociada con los linajes. Córdoba, diccionario de 1580, nos decía que la divinidad de los linajes había tanto cosana como guchana, ¿no? Esta pareja primordial a quien le hacían justamente ofrendas para invocar y era quien legitimaba la sucesión como la genealogía, ¿no? Entonces, es justamente lo que eran las fauces del cielo, pues la representación, ¿no? A partir del sol con la divinidad, pues emergiendo y validando la sucesión genealógica, que es lo que nos está queriendo representar esta pieza. Pero bueno, ya me detuve mucho y ya fuimos resolviendo esta parte, pero les digo, es, quiero como dejar un poquito claro porque ahorita que veamos un poco más de imágenes de la pintura mural, pues para que ustedes puedan identificar la representación de personajes, ¿no? Entonces, tanto vemos personajes en 2D, digamos, ¿no? En dos dimensiones, también, pues, lo que yo les comentaba desde el principio, estas vasijas efigies apotecas, porque son representaciones 3D, en tres dimensiones, que, pues, si uno los ve, digamos, en su eje de simetría, la mitad, pues es lo que vamos a tener representado, pues es que el arte prehispánico, pues tiende a la representación de individuos de perfil, perfil, a veces, en raras ocasiones frontales, por ejemplo, aquí vemos este jaguar, ¿no? Representado tridimensionalmente, pero en su mayoría el arte prehispánico va a utilizar el perfil como representación. Entonces, pues vean, este personaje, pues, nos da sus atributos nuevamente, ¿no? Aquí su nombre, bueno, aquí ya les puse 8 temblor, entonces aquí está la barra de 5 más 3 unidades, y el signo que vimos hace un rato de este cartucho dividido en 4, que es Sho, el movimiento de la tierra, entonces el señor 8 temblor, que fue un gobernante de Atsón, para encontrar en una de las tumbas de un edificio en el, pues, en una de las, en la plaza, digamos, central de este sitio arqueológico. Y vean, por ejemplo, la pintura, ¿no? los colores, que eso va a ser algo bien importante, pocas veces se representa tanto en cerámica, pero también que lo vamos a ver, esta diferenciación de colores en la pintura mural. Este caso, me gusta mucho ponerlo, porque justamente nos lleva a esta confusión, que dice, bueno, es que tiene la postura o la manera de sentarse de los personajes masculinos, pero, pues, vemos aquí que lleva un, una prenda, aunque no es totalmente triangular, como es tan característico el Kesh Kemet, pero nos lo refuerza aquí, en este caso, el maestro ceramista nos lo reforzó con la colocación de sus trenzas en el tocado, ¿no? Para reforzar esta idea de que se trata de una, de un personaje femenino con yelmo de jaguar, con todos los emblemas del poder, la montaña, el tocado de plumas, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto, con esta introducción, quisiera llamarla así o con este, espero que, bueno, quizás a ver si hasta aquí hay alguna pregunta para ya entrar a la parte de imagen o mural. Pues, creo que todo claro. Sí, ok, además del uso de la estructura de obra, en esta, en esto que vimos así muy rápido, ¿cuáles son las cronologías de usar la, digamos, la iconografía 2D, ya en, en figuras de tercera dimensión? Supongo que primero se dieron la inscripción en dos dimensiones y, y ya se da trámica o alto relieve, ¿cómo va la cronología más o menos? Se cortaba un poquito, pero alcancé a entender como si, la cuestión de dos dimensiones y tres dimensiones, si hay una diferencia temporal, o sea, uno antecede al otro, yo, este, pienso que, pues, van, creo que es este caso que les voy a exponer de la pintura rupestre casi, ¿no? Donde, pues, desde un principio encontramos figurillas modeladas como estas Venus, por ejemplo, famosas, Que son de los artefactos del arte paleolítico más antiguos, que son, desde luego, en cerámica, modelados en terceras dimensiones, pero también tenemos antigüedad de estas pinturas que les puse justamente aquí, la más antigua hasta ahorita creo es esta de Indonesia de 45.500 años, que es en dos dimensiones, ¿no? Entonces, no creo más bien que haya como una cuestión temporal ahí de que una anteceda a la otra, sino que de acuerdo al, pues, a la disponibilidad, ¿no? En el caso de la pared rocosa, los materiales, etcétera, pues, que se pueda hacer esta diferenciación. Espero con eso responder un poco, digo, no es, no, no, no lo consideraría que una anteceda a la otra, pero sí que vemos las dos desde un principio, bueno, pues, avanzando, eh, quiero empezar a que, ya lo comenté hace ratito, desde tiempos muy remotos, el ser humano, pues, ha tenido esta necesidad de expresarse a través de superficies coloreadas que oscilan entre el signo, esto es muy importante, entre el signo abstraído de la naturaleza y el dato que se toma partiendo de la realidad natural, entonces es como llevarlo, lo que observamos, esta realidad natural, abstraerla, como dice aquí el término, a esto, o sea, casi casi con lo que acaba de mencionar el compañero, ¿no? Cómo llevar esta tercera dimensión a la doble dimensión, ¿no? Que es lo que nos dice más adelante, la pintura es precisamente la transferencia del mundo tridimensional de la naturaleza al mundo bidimensional de la superficie a pintar. Entonces, la pintura mural, pues no es lo más antiguo, mural, es muros, nos remite a muros, a arquitectura y pues antes todavía de la creación de formas de hábitat arquitectónicos, pues tenemos, por ejemplo, estos que es de los más antiguos, el arte rupestre, lo que hace esta diferencia por rupestre de la escritura sobre roca, pues diseños que tenemos aquí por ejemplo en Indonesia de cuatro mil, cuarenta y cinco mil quinientos años, los de Chovet que han sido como de las consideradas por muchos años, de las más antiguas en treinta y siete mil años, el castillo, toda esta franja norte de España donde hay fechas donde hay fechas, por ejemplo, de cuarenta mil ochocientos años. Bueno, hay mucho debate a veces, ¿no?, en estos fechamientos, acuérdense que es complicado a veces tener fechas absolutas de este arte, muchas veces estos fechamientos se basan por contextos dentro de la misma cueva, pero pues que no nos garantiza la contemporaneidad de tanto del elemento arqueológico de la cueva como de la pintura rupestre. Entonces, el pintar sobre un muro que es propiamente el tema que nos convoca, ¿no?, la pintura mural de muro, es modificando justamente el espacio arquitectónico o sobre rocas, que el arte rupestre es el que modifica el espacio natural, en este caso las superficies rocosas, pues corresponde a diferentes intenciones de significar, ¿no?, o sea, con la intención de el querer hacer, el querer representar, ¿no?, o el marcar, como es el caso, ¿no?, de ambos manifestaciones plásticas, dentro de un mismo sistema de pensamiento. En este caso la intención de significar, pues es esta intencionalidad o esta voluntad de valores, ¿no?, distintos, en estos casos valores, pues estéticos, sociales, políticos, etcétera, ¿no?, que nos van a hacer esta diferencia con, pues los medios, las técnicas, con otras expresiones, como la música o la arquitectura. El arte rupestre tiene una presencia natural, constante y accesible, ¿no? Eso es algo interesante, digo, estoy hablando un poco de manera general, ¿no?, no estoy puntualizando, ustedes van a decir, pues hay casos muy particulares, pero considerando, ¿no?, este arte rupestre, donde son abrigos rocosos, etcétera, dentro de paisajes, pues eso es lo que nos quiere decir, ¿no?, una presencia, pues constante o accesible de alguna forma, ¿no?, de este, que nos diferencia justamente con la pintura mural, que la pintura mural, pues tiene un ámbito ya dentro de la arquitectura y que la arquitectura, pues sabemos, tiene una función más de hábitat, pero a veces más privado o invisible a todo, no es tan accesible, digamos, ¿no? Que muchas veces también este, esta pintura mural, pues se nos ve todavía más invisible por la cobertura arquitectónica, es decir, a veces las sobreconstrucciones o por ser sepultada con el paso del tiempo, ¿no?, que a veces no nos sucede tanto como el caso de la pintura rupestre, digo, a excepción de casos, ¿no?, como Altamira, a lo mejor que quedó tantos años más oculta. Entonces, esto lo damos en este gráfico para explicar un poco, ¿no?, utilizamos más el arte asociado a rupestre y por qué pintura asociado a mural, ¿no? Si ya vimos que, pues, una diferenciación más que nada, pues es en cuanto a la técnica rupestre, cuando estamos hablando de rocas, superficies rocosas, escupidas en espacios naturales, mural, pues superficies de muros adosados a precisamente arquitectura y vamos a tener otra, ¿no?, pintura corporal, pintura facial, etcétera, pues, ¿no? Y esto es muy importante que es el mismo caso que vimos hace un rato, ¿no? Aunque a veces o en ocasiones se suele pensar que el arte rupestre es primitivo, es, por sí, es como de sociedades de cazados recolectores, pues la verdad es que no es así, ¿no? Tenemos, el arte rupestre ha tenido una continuidad incluso épocas, por ejemplo, en América, del contacto con el viejo mundo, ¿no? Y todavía continúa en muchos lugares o regiones, incluso todavía varios siglos después, ¿no? Entonces, el arte rupestre no significa que solamente o es exclusivo de sociedades que son recolectoras o arcaicas y que ya se perdió esa tradición y dio paso o abrió paso a la pintura mural, ¿no? Sino que al contrario, en el periodo posclásico, por ejemplo, tenemos tanto pintura rupestre como también pintura mural, ¿no? Eso yo creo que debe quedar bastante claro, ¿no? Para que se entienda o las diferencias que consideramos o que nos acotamos en un cierto caso a la pintura mural y es en el sentido de, pues, al ser Mesoamérica, este gran desarrollo de culturas basadas, ¿no? Las sedentarias, agrícolas, de arquitectura monumental, etcétera, pues, hay una diversidad de ejemplos de pintura mural, ¿no? Que es tan diverso, es tan complejo que, pues, es toda una especialidad, toda una rama de estudio, ¿no? Igualmente y más recientemente, quizá en ese aspecto sí es más reciente los estudios de arte rupestre que, por ejemplo, los de pintura mural, ¿no? Que han tenido, pues, quizá una mayor atención, pero que tampoco quiere decir que el arte rupestre no lo tenga. vamos a pasar ahora con el tema de Monte Albán, que es como el sitio pues de mayor estudio y también, pues, por tanto, exploración y hallazgo de, perdón, de pintura mural, ya me estoy ahora conjuntando entre las dos, sobre todo en Tuma, el arte mural de Oaxaca, por ahí hay una frase de unos especialistas que dicen que así como el, la pintura mural en Teotihuacán es abstracta y es, ¿cómo se llama? Sí, abstracta, así como la pintura mural de los mayas es muy antropocéntrica, dice, la pintura mural de Oaxaca es totalmente funeraria, ¿no? pues digo, a lo mejor es una exageración o una generalización porque hay ejemplos de la pintura mural donde no están propiamente en tumbas, pero sí que no estoy seguro del porcentaje, pero al menos si no, un 70, un 80% sí figura el arte, el arte, la pintura mural en contextos funerarios de Oaxaca. uno de los ejemplos aquí, sí, se movió aquí este, perdón, el primer ejemplo o al menos de los primeros contextos con mejor conservado, que tampoco quiere decir que este sea el más antiguo, es la tumba, es esta tumba, la número 72 que exploró Alfonso Caso en este proyecto de Monte Albán, vean, este es el estado y aquí lo que se conservó de esta pintura mural, aquí se la del 1935 y que se ha considerado como de este primer estilo o este estilo más antiguo del, justamente el periodo formativo tardío, donde, pues, son superficies totalmente rojas, ya no vemos aquí los diversos signos, ustedes ahorita van a poder reconocer, aquí es la restauración propiamente de esta tumba, pero ahí está, ¿no? El dibujo, siempre por eso es tan importante el registro arqueológico, estas reproducciones, ¿no? En este caso que es una, es una acuarela de Francisco Villaseñor, que nos permite entender, entonces, ustedes de aquí pueden reconocer una unidad, a veces las unidades pueden ser totalmente como aros o a veces llevan esta muesquita en forma de U, que también nos indica que son unidades numéricas, ¿no? Entonces, son tres unidades, más una barra que equivale a cinco, sería ocho, aquí lástima que tenemos un poco deteriorado, pero aquí vemos dentro un rostro con, dentro del rostro está el ojo y en el ojo salen cuatro volutas, digamos, divergentes al ojo, que nos está reforzando la lectura de que se trata del glifo L, el glifo ojo, entonces, nos está dando un nombre de ocho ojo. Aquí, en este caso, dos barras, el número cinco con este elemento que vean, es el mismo que el anterior, pero el anterior se usó en el centro como cartucho, digamos, ya no es el cartucho cuadrangular, sino que aquí el mismo cartucho es la forma de la mazorca del maíz y el centro nos está reforzando con una barra lateral para indicarnos que el glifo, el signo calendárico es todo el elemento y que es el signo J o na maíz. Aquí está un caso interesante, donde hace un rato comentábamos, ¿se acuerdan? Que les dije de COTI, que es la bolsa y la bolsa va a estar muy asociada o muy presente dentro de estos programas narrativos que se encuentran en el interior de las tumbas en pintura mural, pero también, ojo, y eso también me faltó mencionarlos un rato, también se combina esto con el grabado, con los grabados en piedra, estelas, lápidas que muchas veces usaron como entrada de las tumbas, etcétera. Entonces, no es, digamos, hay que entender que estos programas narrativos plasmados en la técnica de pintura mural no era todo el mensaje, sino que esto es una parte que se complementa con la ofrenda, con los petrograbados, con toda la arquitectura, con el sitio en sí, ¿no? Bueno, de este lado igual tenemos los grifos ojo diferentes numerales. bueno, posteriormente de la tumba 72 vamos a encontrar ya ejemplos del auge como tal de Monte Albán y dentro de estos ejemplos vamos a ver la tumba 104, 103, 105, ¿no? que son como de las más representativas de este periodo y que, bueno, vean ustedes, ¿no? esta foto nos da una idea del contexto actual, vemos pues desde luego el interior o el piso, los nichos que presenta esta tumba, las losas que son estas, las losas que se utilizaron como la de la techumbre y como los restos del aplanado esto que es fino que es muy importante de mencionar o sea, el soporte que se utilizó para la pintura de mural con ese de las dos técnicas que seguramente en otras sesiones lo van a abordar más puntualmente en esta yo no quise abordarme tanto en los materiales sino un poco más en la imaginería, perdón. En este caso pues son aplanados de de cal, cal arena, a veces son bastante no son aplanados muy gruesos estamos acostumbrados a hoy en día los aplanados sobre el adobe ser hasta cuatro centímetros de grosor o sea, bastante gruesos aquí en realidad eran muy finos eso también a veces ha influido en su en su preservación pero por lo mismo que eran bastante finos y siguiendo las irregularidades de los mismos bloques de piedra adobe, etcétera, pues nos permite apreciar justamente pues las técnicas constructivas toda la parte de cómo se fueron colocando el soporte de los bloques pétreos que dan sustento o soporte al mismo aplanado y sobre este aplanado pues los pigmentos minerales bueno, aquí vamos identificando pero ahorita quiero recurrir a los dibujos como les decía es mucho más pues dinámico accesible poder comprender este recreación ustedes seguramente bueno, los que conocen o han ido al Museo Nacional de Antropología que pueden ver esta reproducción ¿no? todo un diorama ahí con el esqueleto las ofrendas bueno, el entierro con las vasijas se figie la pintura mural etcétera ¿no? que es uno de los contextos pues sobre todo contextos sellados al momento de su exploración arqueológica que es lo que permite pues obtener toda una serie de datos que permitan desde luego las interpretaciones y el acercamiento a esta sociedad o a la comprensión en este caso de las costumbres funerarias del calendario la ideología la escritura etcétera ¿no? o sea como quiero que que les quede claro es como estos elementos son como estas vías o estas puentes que nos permiten acercarnos y comprender toda esta parte o un fragmento de alguna forma de la historia ¿no? y que como más estudios etcétera pues podemos armar más historias ustedes saben si hay una tumba saqueada podemos tener una este pues una pintura mural a lo mejor extraordinaria increíble pero ¿qué pasa? es que si ya no tenemos el contexto las piedras grabadas que sellaban la puerta etcétera pues vamos perdiendo estas fracciones y por ejemplo en una de estas tumbas justamente es lo que nos ha permitido pues ahorita lo vamos a ver más adelante en concreto en la tumba de 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 la puerta de 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 acceso o que sellaba más bien la tumba en este caso este es un signo a lo mejor necesitaríamos entender o acercarnos más a la cultura zapoteca para entender que este signo un aro con este elemento aquí alargado nos remite a el líquido pues precioso que sea agua sea sangre ¿no? es la convención para representar un líquido precioso estos cartuchos con esta forma trilobulada con esta forma trilobulada que nos va a remitir a la montaña o al maíz ¿no? y estos elementos tan poco este no tan no comprendidos del todo pero que nos van a ser complementarios con algunos elementos que vamos a tener en el interior que nos pueden remitir tanto al mismo tiempo al maíz a la germinación o a elementos como cajas de ofrendas que muchas veces tienen semillas plantas etcétera bueno y bueno este es un contexto funerario la tumba 103 la verdad que fue un contexto extraordinario por lo mismo que yo les decía no estaba pues alterado o saqueado pero además de eso se conservaban sus elementos porque acuérdense que los zapotecos y en general otras culturas pues reutilizaban estos espacios funerarios al momento de fallecer un nuevo individuo en la familia pues que pasaba que a veces o se limpiaba el interior o lo que existía dentro del ancestro que había fallecido pues se removía hacia la parte trasera para colocar al nuevo individuo que había fallecido entonces pues en este caso se conservó incluso hasta la distribución de las vasijas efígias las urnas de cerámica con representaciones aquí en este caso vemos una representación de un personaje divino una deidad en este caso es el glifo ñ aquí con el moño en el en el tocado toda su indumentaria ¿no? de estos moños de papel de sacrificio una carita aquí con tres conchas si me falta el nombre ¿no? pero su su posición y sus cuatro pues que se le ha llamado acompañantes quizá por esta influencia un tanto egipcia que que se decía ¿no? los faraones iban con sus acompañantes pero son de alguna manera pues representaciones de personajes humanos aquí no vemos deidades y eso es algo importante de señalar y que yo siempre lo lo hago ¿no? que ven esas imágenes y dicen ay no son seres todos pues imagínense a los españoles como se referían ellos ¿no? que eran con figuras toscas y feas pues a lo mejor si veían a la la deidad pues iba a utilizar varios atributos como su máscara nasal con esta nariguera en forma de 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 gancho pero pues estos personajes ¿no? ¿no? son totalmente solamente con su maestla su collar sus orejeras y un tocado cónico las ofrendas colocadas aquí muchas veces las hijas ollas cajetes etcétera y en el fondo eso es bien importante que se quede en mente que acá vamos a ver otros ejemplos en el fondo donde van a estar representado el ancestro apical apical quiere decir como el fundador el primero digamos el que fundó el el linaje de de la casa en este caso vamos a ver aquí hay una barra ustedes ya la van a identificar acá hay nuevamente otra barra y dentro de sus orejeras vemos también otros números incluso aquí en su tocado que nos van a hacer justamente referencia al propio nombre y el rostro no significa que sea el rostro del personaje enterrado o no necesariamente sino que nos va a referir un rostro humano a la última posición a la veinteava posición del calendario que es el glifo señor glifo x y nuevamente el glifo u que era llamado las fauces del cielo y que es el glifo u de cosana o de la deidad de los linajes y dentro de la tumba aquí les seleccioné estos dos personajes que me parecen muy interesantes en el sentido de entender lo que yo les platicaba ¿no? la representación de perfil eso es algo bien importante pero que a veces también vemos la representación frontal ¿no? de frente que es poco común en este caso porque se trata de un glifo de un signo calendárico y este personaje o sea también si ustedes estudian la bueno si ustedes pueden identificar la proporción los rasgos humanos que este por ejemplo este personaje en particular se ha comparado mucho con los códices ¿no? ir a los códices ¿cuál es la proporción? por ejemplo hoy en día por ejemplo hubo nuestra influencia del renacimiento donde dicen no pues la proporción del ser humano debe ser la altura total del ser humano seis veces la altura del rostro ¿no? es como la la convención que se generó y que a veces nos quedamos pero que los mesoamericanos en este caso los zapotecos los artistas zapotecos pues desarrollaron sus propias convenciones sus propias pues normas digamos ¿no? bueno no estoy seguro si estaba normado esta parte pero sí señalar por ejemplo ¿no? de que la proporción que tiene la cabeza con respecto al cuerpo pues va a ser una constante en muchas representaciones tanto de pintura mural como de petrograbados pero algo bien interesante y más aún es que es la misma proporción que va a guardar hacia los códices prehispánicos o sea hacia el estilo mixteca-puebla entonces muchos de los antecedentes de este estilo que vamos a ver ya hacia previo a la llegada a los españoles el estilo internacional pues va a tener sus antecedentes o sea tampoco es como que de un momento a otro llegaba un grupo invadía y se establecía un algo muy distinto ¿no? como se ha a veces querido ver por qué los zapotecos dejaron de utilizar la convención de escritura zapoteca de los tiempos de Monte Albán y que de repente en el postclásico hacia el 850 pues como que se olvidaron del anterior y adoptaron un nuevo y no o sea hay muchos de los rasgos que nos hablan de una transición o como al sistema de escritura zapoteco pues aportó para la el nuevo sistema de escritura postclásico o internacional o también conocido como el mixteca-puebla vemos aquí las las sandalias la parte central como un tipo escudo que tiene este pues bueno despectivamente a veces lo llamamos taparrabos que es una palabra despectiva en zapotecos esto se llamaba la prenda latichó en náhuatl se le conoce como el mashtlat hay mucha polémica como llamarlo calzoncillo etcétera para que ustedes lo identifiquen y en su mano como va cargando una bolsa ritual es el personaje que bueno aquí se ve un poco escondido pero es que el que está digamos iniciando en la lado izquierdo digamos delante cámara y que va viendo o que se va dirigiendo y eso es bien importante que ustedes identifiquen como todos los personajes o la mayoría de personajes van a recurrir en procesión o en respeto hacia el ancestro fundador que es el que se va a localizar en el fondo de la tumba en este caso en el ancestro fundador de la tumba número 103 pues es este señor 10, 12, 13 señor aquí hay otra vista este es en el lado opuesto donde vemos aquí otro personaje o sea el lado contrario donde yo les mostré el personaje está este otro con este atuendo que va a ser muy típico así como yo les mencionaba del glifo bolsa cótic que es muy recurrente para contextos funerarios este tipo de no sé como un as de plumas ¿no? cargado en la espalda va a ser una prenda muy común para los personajes que se encuentran representados en la pintura mural de contextos funerarios aquí vamos a ver un glifo que seguramente si alguien ubica o está familiarizado con la iconografía teotihuacana pues que va a identificar este glifo como el glifo corazón que es precisamente también la misma convención e incluso son contemporáneos la tumba 104 hacia el clásico temprano que es justamente también el apogeo de teotihuacán ¿cómo vamos? ustedes me ven cuando hay alguna pregunta olvidé mencionarlo si tienen alguna pregunta duda por favor también se vale interrumpirme si algo no les queda claro como ya lo mencionaba quiero también a veces un poco lento esta parte pero asegurándome que todos puedan seguirme a veces no es tan fácil créanme identificar estos estos elementos esta imaginería hay quizá quienes ya estén más familiarizados y pues vamos a tener un poquito de paciencia para los que no estén familiarizados con esta parte del arte zapoteco ¿de acuerdo? aquí vemos en la misma tumba les mencionaba en el dibujo los nichos y otra serie el glifo U que veíamos en el dibujo entonces voy a avanzar este es un desplegado que lo muestra desde el acceso y este es el fondo de la tumba y el otro digamos este se junta con el acceso más claro aquí los los colores desde luego ya son acuarelas ya nos permite entender mucho mejor la la este la la imaginería que todos les mencionaba yo el glifo corazón con el glifo hoja y un nombre aquí glifo Ñ uno en este caso aquí es el glifo serpiente solo tengo un comentario así soy Arturo Morales aquí en San Miguel de Allende tenemos un sitio arqueológico del clásico se llama cañada de la virgen por ahí del quinientos cincuenta al mil cien es la foto que tengo de fondo de pantalla y en la parte alta de este sitio hay pintura mural al interior de la cámara y curiosamente la han estado asociando de alguna manera de muchas a estos supramundos o los cielos con diferentes colores de barra que hay en códices zapotecos solamente como una relación la investigadora es la arqueóloga Gabriela Cepedo García Moreno y solamente como para entender que hubo comunicación en Mesoamérica ¿no? y de una o de muchas formas pues son más los rasgos que se comparten incluso con la cuestión de la pintura mural y es muy interesante que es por lo menos lo más similar a esta forma de escritura en términos de esta zona de frontera mesoamericana al norte con la parte zapoteca muchas gracias Arturo sí 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 y qué bueno que lo mencionas porque a veces pensamos que pues cada cultura los mayas estaban por allá en la península y como que no estaban aislados de lo que pasaba a lo mejor en occidente de México y lo que pasaba ahí por la quemada en Zacatecas y lo que pasaba a lo mejor en no sé en el Soconusco ¿no? y no la verdad es que estos sistemas de escritura y aquí yo les mencionaba por ejemplo la parte del corazón o incluso este elemento ustedes lo van a reconocer muy fácil y ustedes van a decir bueno ¿qué hace aquí? esta representación meramente de la pintura mural teotihuacana ¿no? al estilo Tlaloc asociado con números del calendario pero si vimos en el calendario que pues no había un signo Tlaloc para el calendario zapoteco esto ya nos está indicando la época donde el glifo rayo va a estar sustituido en este caso por la escritura del momento que está predominando que está tan fuerte este tipo acá es decir al dios de la lluvia zapoteco lo están representando con los atributos de el dios de las tormentas del área teotihuacana ¿no? está claramente esta la botera los colmillos ¿no? las anteojeras entonces esto es lo que justamente que tú comentas ¿no? o sea que van habiendo pues desde luego al no estar aislados al tener intercambio de bienes intercambio comercial pues en este mismo intercambio se está dando el intercambio de ideas el intercambio de estilos el intercambio de toda esta cultura ¿no? y así como acuérdense que había un barrio oaxaqueño en Teotihuacán pues también dicen que había un barrio oaxaqueño en perdón Teotihuacano en Montealbán ¿no? o sea entender una bilateralidad en este sentido y que no no estaban pues totalmente cerrados ¿no? o sea cómo se va creando estas relaciones estas influencias bueno y que ahí ya empezamos luego el debate o vienen las interpretaciones de si hubo una conquista si hubo un desplazamiento ¿no? de estos grupos o si los teotihuacanos llegaron a pintar esto ¿no? entonces pues bueno creo que es válido siempre y cuando pues podamos sustentar o entender esta parte ¿no? y entender también las relaciones e intercambios de ideas y de cultura y bueno entonces qué bueno que salió este comentario ese ejemplo y que este justamente este mural nos los deja también de ver ¿no? y por ejemplo el tema de las aves también es muy interesante ¿no? o sea los colores que se van a utilizar o las formas igual van a ser muy similares ¿no? yo les decía hace un rato ¿no? de esta frase de que el teotihuacán es todo abstracto y natural con muchos animales y que está el coyote y que están los el jaguar y tal etcétera y que la pintura oaxaqueña es siempre totalmente funeraria pero aquí vemos que no pues también vemos aquí representaciones de aves vemos también representaciones de personajes humanos ¿no? personajes divinos etcétera y los colores que es otro también tema muy interesante que lo mencionaron también hace un ratito el calendario toda esta parte de esta estructuración del cosmos también va relacionado con cada color entonces no es casual no es extraño que los colores predominantes de la pintura mural que son el rojo el verde el amarillo el negro y el blanco son los colores asociados con los rumbos la división del cosmos ¿no? muchas veces hay diferencias desde luego entre cada cultura ¿no? como dice Gerber y Mayer por ejemplo nos deja muy claro los colores y la división de los rumbos cósmicos pero en el caso de los zapotecos como nos deja claro ahorita no lo tengo tan presente pues me mal recuerdo el amarillo va al este el azul al norte o sea en ese orden ¿no? acuérdense que los zapotecos no empezaban con el norte como nosotros primero el este luego el sur luego el poniente luego el norte y el centro ¿no? como va la cuenta calendárica también van asociados cada uno de estos colores y son los colores que vimos que están pintados tanto la vasija que yo les enseñé del señor ocho temblor en cerámica igual es el rojo el amarillo el verde y el negro que tienen los ojos y el blanco que tienen en la cinta el número 5 pues son los mismos colores que vamos a ver utilizados en la pintura mural o sea no es extraño va todo esto de alguna forma parte de un mismo sistema de un mismo estilo les digo no quiero llamarlo que sea la misma norma o que estuvieran tan establecido pero si vemos que los artistas tenían toda una formación y todo un esquema fijo ¿no? que del cual pues ya habíamos hace un rato se acoplaban a eso pero no por eso significaba que no dejaban su huella personal ¿queda claro con eso? Sí queda claro y nada más reforzando en esta zona de la frontera norte-mesoamericana en las ceremonias todavía sincréticas que duran tres días y dos noches cuando se da bienvenida a comunidades de origen indígena se empieza lo que occidentalmente llaman limpia que es la ceremonia de bienvenida precisamente hacia el este oeste norte sur y cierran con el centro y también muchas danzas de las más antiguas precisamente marcan en dos líneas que podrían ser las dos polaridades o las dos dualidades y marcan en algunas de ellas pasos formando estas cruces empezando siempre por el este poniente norte sur centro y cambia ¿no? entonces refuerza precisamente lo que lo que se ha comentado aquí que hay quizás más vinculaciones que digamos diferencias aisladas de cada región gracias no gracias este a ti muy buen comentario y efectivamente ¿no? o sea hay que entenderlo como parte de un mismo universo y cada uno con sus particularidades ¿no? que es lo que tanto defendió y sostuvo Alfredo López Austin con el tema del núcleo duro todos estos conceptos compartidos entre diferentes regiones culturales ¿no? que seguramente ustedes han escuchado de este gran historiador hace no muchos unos meses este que lamentablemente falleció pero que era justamente ese tema ¿no? interesante pues vamos a ver cómo justamente así como hay las direcciones la cuenta calendárica etcétera cómo vamos encontrando estas coincidencias pero también las diferencias bueno ya no me quiero entretener más para ir avanzando y bueno esta es la misma imagen creo que esto ya lo podemos este avanzar para que ustedes ya lo lo notaron aquí son unos acercamientos nada más el color que es otro también tema interesante ¿no? como el azul y el verde son colores pues una difíciles de 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 obtener ¿no? a diferencia del rojo que son más óxidos de hierro muchas veces ¿no? tierras los igualmente la diferencia de tonos en cuanto a las tierras o los ocres minerales los amarillos pero que el azul o el verde pues van a ser como de los pigmentos más pues quizá no imposibles pero sí más menos recurrentes en la naturaleza ¿no? y que lo vamos a ver igualmente representando aquí la bolsa y que muchas veces el color pues también nos va a dar todo un mensaje combinado con las formas la orejera azul ¿no? las cuentas azules nos están indicando posiblemente pues es una sugerencia tampoco podemos afirmar pues que el tema de la parte de jade ¿no? de que se utilizaba para estas joyas y que vemos las vemos también arqueológicamente aquí es otra imagen de este personaje que yo les mencionaba hace un rato con este as de plumas muy característico de los contextos funerarios casi pareciera ¿no? bueno está muy extraña esta comparación pero se han visto en los contextos funerarios cuando se cubren la mantilla de la cabeza ¿no? o sea que ya nos remite a una imagen de una prenda para cuestiones de luto pues en este caso también ¿no? o sea son prendas que nos vamos a ver a las urnas o a otros ejemplos utilizando esta prenda que no sea en estos contextos funerarios y los tocados también va a ser algo importante ¿no? y tocados muchas veces con las representaciones tanto de animales pero también de personajes divinos tampoco quiere decir que los animales fueran animales como reales sino muchas veces recuerden esta idea del animal como el nahual o como la representación el alter ego de personajes humanos o también personajes divinos o sea los dioses o los personajes divinos también tenían sus propios nahuales ¿no? entonces eso lo vamos a encontrar muchas veces representados o sustituyendo a estos casos los tocados aquí vemos este emblema de la serpiente de fuego característica por su nariz curva o engancho ¿no? y este elemento escalonado que es lo que nos va a desarrollar la parte de las grecas como formando parte de este mismo tocado las expresiones las manos aquí ustedes que vean los detalles muchas veces aunque ya por su deterioro de la actividad que tienen estos pero que podemos observar por ejemplo el detalle de las uñas entonces algo bien importante los labios el el ojo su faldellí su sus pies y los pies aquí en este caso abiertos ya nos está indicando que va en caminando o en procesión esta es otra tumba de la anterior que hemos visto es la tumba número 105 que es lo que yo les decía o sea a veces no la intención de los artistas pues no era generar todo un aplanado totalmente regular una superficie totalmente lisa sino que se fueron adaptando donde se talló la roca y a estas irregularidades vean aquí los grandes losas ahí quedaron totalmente expuestas o sea porque no era la finalidad de dejar esta superficie totalmente lisa sino todo el programa narrativo pues fue colocado entre las irregularidades del mismo de la misma arquitectura acuérdense que los primeros elementos en construirse de la arquitectura o de los palacios pues es primero la tumba y sobre la tumba se va a desarrollar todo el programa arquitectónico y en estos tiempos de monte alabán pues la tumba va a situarse dentro del programa arquitectónico del palacio o la habitación o sea como este mensaje de donde están habitando los vivos también está la morada o la habitación de los ancestros de los de los que ya fallecieron acompañado desde luego de todas las ofrendas que es un cambio que después pues ya no va a ser así sino ahora para el posclásico digamos pues ahora los entierros muchas veces también se van a dar pues en osarios o en templos donde se les pueda también venerar o incluso esta cueva según los códices mixtecos nos dejan ver que se daban estos enterramientos de varios gobernantes ya no en sus casas sino ahora en cuevas entonces seguimos con la tumba 105 y aquí ven una diferencia donde el glifo U que yo les mencionaba que antes se le llamaba las fauces del cielo que es la divinidad cosana que es la que da la justificación o la legítima maximización de las de los linajes pues va a estar coronando como remate digamos como este cielo que nos vamos a encontrar a veces en otras pinturas murales como marcando digamos el contexto sagrado o de linajes que se está dando y los personajes en estas cenevas o en un fondo rojo que va a ser como yo les decía el color más predominante en la pintura mural de Oaxaca pero también pues el color rojo pues mucho más acceso materialmente hablando y en esta parte donde se conserva una piedra circular este elemento es curioso no sabemos si sea ahí su estado pero hay otras tumbas que también tienen este elemento en este caso aquí quiero que logremos diferenciar tengo por aquí los dibujos y en cuanto a la representación de un personaje anciano en este caso bueno vamos directo mejor a los dibujos que creo que es mucho más este ilustrativo ya me perdí cuál es cuál así es este este cómo va en la posición cómo nos deja aquí la boca entreabierta para ver si es una persona de ya avanzada edad la posición como yo les decía como las piernas separadas nos va a indicar esta pues el sentido de una procesión no es una caminata no es una carrera sino están dirigiéndose hacia el la pared principal el fondo de la tumba donde se encuentra el ancestro fundador llevan en este caso un bastón aquí nos va a dar parte de sus nombres calendáricos y esto es algo interesante porque además del nombre calendárico que se diría se deriva del calendario ritual el pillé de doscientos sesenta días muchas veces se le acompaña con otro signo personal o sea como a lo mejor han escuchado en los códices mixtecos un personaje famoso que su nombre calendárico era ocho venado de acuerdo a su día de nacimiento en el calendario ritual y su nombre personal o agregado como honorífico muchas veces también ese título es ocho venado garra de jaguar en este caso nos está diciendo una unidad posiblemente donde uno temblor o sea el cartucho dividido en cuatro partes como uno temblor y aquí ah no perdón aquí está al revés pero aquí ya me estoy poniendo este es el glifo na acuérdense maíz con sus dos unidades entonces el día del calendario el signo glífico es maíz dos maíz y este que es el signo de temblor de show show quiere decir movimiento de la tierra pero también se utiliza para decir poderoso entonces muchas veces es como dos maíz poderoso dos maíz se debe aquí tener otro elemento en este caso un cartucho nuevamente dividido en cuatro con estos cuatro círculos que muchas veces utilizaba para representar algo precioso un chalchíhuet pues puede complementar parte de su nombre personal y no constante no 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 con todavía eso como bastón nuevamente vuelve a tener aquí repetidamente dos veces el glifo show temblor poderoso como va hablando con estos elementos y como nos va representando también estas prendas aquí es un poco confuso si podemos señalarlos como personajes femeninos pero muchas veces van en su contraparte a veces intercalándose entre estos muros tanto el personaje masculino como el personaje femenino entonces es posible que sea y nuevamente aquí vemos el mismo caso aquí es una unidad con el glifo Z agua y de este glifo le salen los tres elementos trilobulados que nos hace seguramente relación al maíz entonces uno agua y algo relacionado con maíz siete temblor y bueno este elemento no no lo identificamos bien arriba apareció un elemento entrelazado pero este no está definido y vean también en este caso en el pintura mural representación de las grecas las shikal kolyuki que se le llama el altiplano central que es algo que por ejemplo se había considerado que eran elementos desarrollados ya más ampliamente hacia el periodo posclásico tardío que vemos estos morales estos elementos de mitla y otras regiones donde ese elemento es muy recurrente y que está asociado con el estilo mixteca puebla etcétera pero que sin embargo lo vemos ya representado dentro de las prendas de la vestimenta de personajes pues en este caso sacerdotes o de las mismas familias del ancestro fundador de esta tumba pues con estos elementos y que va a ser el tema de la greca que es un tema muy largo y que saldríamos aquí a las doce de la noche hablando de las grecas pero que pues son elementos que están ligados exclusivamente al grupo de poder o a la élite y que va a representar a la serpiente de fuego que les mencionaba ya hace un rato en la pintura mural de un personaje que tenía la nariz cuba entonces este es el mismo personaje vean su cabello aquí representado amarillo muchas veces este cabello amarillo nos hace alusión a los jilotes del maíz incluso las vasijas se fijen también cuando está ese tocado que usan en forma cónica con estas rayas las pintan de amarillo y justamente emulando como los cabellos como jilotes de los pelos digamos de la mazorca de maíz cómo vamos este para la pausa no sé si pues si te parece son bueno tenemos ocho cuarenta nos tomamos entonces quince minutos yo creo que sí que ya tomo agua para recargar y ya regresamos entonces quince minutitos por favor si son entonces atendemos regresamos para atender preguntas o dudas cinco para las nueve nos vemos ok perfecto vi una este bueno antes de seguir vi una pregunta de víctor santos que preguntó que que representan las grecas hace rato que estaba comentando de de las de estas grecas quiero comentarles digo ha habido a lo largo de varios años y estudios diferentes interpretaciones yo les voy a comentar de la interpretaciones pues más actuales y desde luego pues de la parte de la historia del arte de la arqueología que este de acuerdo a los estudios este signo de la greca escalonada deriva de este personaje que les mostraba yo hace un rato que es este de esta serpiente que tiene en su boca en su fauce este elemento escalonado y que la nariz se culmina en este gancho este gancho es algunas veces recto en líneas rectas pero algunas veces también es en línea curva que es precisamente la como la síntesis digamos el elemento escalonado con el gancho la síntesis de este personaje sobrenatural no es un propiamente un animal una serpiente real de lo que se conoce como la serpiente de fuego en el altiplano central se le conoce como Xiucoac lo hemos representado desde Quetihuacán y toda la pasa hacia la posclásico también códices mixtecos por ejemplo lo vemos también representado como el nombre mixteco de Yawi y en Zapoteco se le ha dado el nombre bueno Javier Urcid lo bautizó como Xicani que en las variantes de Zapoteco actuales o en las comunidades todavía de hoy en el valle de Oaxaca comunidades zapotecas hablan de una serpiente de fuego que es la contraparte de la serpiente de agua que es la que causa las tormentas las lluvias atípicas fuertes granizadas etcétera y que es justamente esta serpiente de fuego o el rayo quien controla o aplaca esta serpiente de agua en este caso complementarias entonces no es casual que este elemento tan desarrollado de el elemento escalonado unido asociado al al gancho al al espiral pues se encuentre desarrollado tanto en un relieve como en alto relieve como en bajo relieve o como un positivo y un negativo digamos haciendo su contraparte de la serpiente de agua y la serpiente de fuego y es este elemento de la serpiente de fuego el que utilizaron solamente los gobernantes el grupo de élite o de poder para justificar su posición como gobernantes como líderes ante su comunidad que les permitía la comunicación con las deidades yo gobernante a través de la serpiente de fuego es el nahual como un nahual un alter ego de los gobernantes que utilizaron para hacer esta comunicación con las divinidades que servía para el beneficio o para las peticiones de lluvia de victorias en la guerra aplacar enfermedades etcétera de la comunidad de los vivos entonces esa es la interpretación del significado de la serpiente de fuego rayo representado solamente en pues bueno asociado a el grupo de a los líderes al grupo de élite y que es un nahual que es lo que les permitía comunicarse con sus ancestros y las divinidades entonces espero que con ese quede un poco claro digo este es un resumen que como les decía hace un rato de las grecas podemos hablar todo un tema desarrollado las interpretaciones y que si el calendario y si los ciclos de la vida etcétera etcétera pero desde el ámbito académico digamos no no estoy menospreciando las otras interpretaciones son interpretaciones más recientes como pasadas como yo les decía una cuestión más desde la historia del arte desde los datos arqueológicos de esa interpretación con la serpiente de fuego de acuerdo alguna otra pregunta ok de nada si se escucha verdad si se escucha bien perfecto voy a avanzar porque estoy viendo que ya me queda poco tiempo y quiero llegar a la parte posclásico de mitla entonces disculpa pero ya no me voy a ir detenidamente sobre las imágenes para que logre yo llegar hacia el este mitla pero bueno creo que esto si nos podemos ir deteniendo porque aquí nuevamente vamos a ver este diseño curvo que se mencionaba hace un rato de las grecas obviamente sin el elemento escalonado o sea se van haciendo en cierta manera resúmenes síntesis o abstracciones digamos de estos elementos por ejemplo este es muy interesante como este elemento que en sus cuatro orientaciones o sea nos divide en cuatro direcciones este elemento con un centro que lo vamos a ver después desarrollado y vean este gancho también un doble gancho con el círculo que yo hace un momento les comentaba que es la representación del líquido precioso y asociado a este elemento amarillo trilobulado que nos da la referencia al maíz lo mismo en esta parte de abajo el elemento verde asociado con esto amarillo trilobulado que nos está diciendo el maíz o sea son mensajes pues desde luego no es casual aquí extraño o casual que se aparezca el maíz pues asociado a estos rituales de fertilidad la división del cosmos este personaje nuevamente también anciano hasta le marcan bueno si es que acercamos muchas veces los dibujos pues si hay unos extraordinarios dibujos pero a veces pues ahí no olviden que un dibujo a final de cuentas es una interpretación no es exactamente el dato entonces pues no sabemos si estas rayas que le hacen aquí en la mejilla pues tienen estas arrugas que representan de esta persona ya de avanzada edad cargando su bolsa ¿verdad? que interesante representación también muy el estilo clásico temprano ¿no? con estos nuevos atravesados el croto de la serpiente y estos como vamos a llamar este se me favorita como una serie de listones digamos ¿no? colgados de la bolsa nuevamente aquí una serie de elementos escalonados y lo que yo les decía de las de plumas que siempre cargan en contextos funerarios pueden ser para arriba o esta parte que está curva esta tumba la 125 aquí no se logra apreciar pero aquí vean aún pues un un animal un rato lo vamos a ver un poco mejor en el dibujo acá hay dos personajes aquí está uno con un yelmo sosteniendo aquí este elemento donde salen estas plumas o algunas plantas acá hay otra planta incluso atrás representada pero vamos acá al dibujo que creo que es más claro esta es la entrada de la tumba ya les decía que la pintura mural en Oaxaca está muy asociada muy relacionada con los contextos funerarios en el lado izquierdo vemos a un personaje que no está mirando hacia el centro o hacia donde decíamos que muchas veces está el ancestro fundador sino está viendo hacia otro lado un tocado un un gorro cónico digamos que llevan plumas vemos cómo está sentado sobre esta estructura un bastón con un círculo no hay más elementos que nos permitan como dar una tercera más amplia pero del otro lado es interesante este personaje porque tenemos en la parte de abajo el glifo de montaña con el elemento de maíz en el centro hay un pues luego un animal amarillo si vemos los de arriba están remitiendo más a a jaguares quizá por el el color aunque no le vemos las típicas manchas y en la parte alta una posible personaje femenino o sea una mujer aunque es que a mí acompañada de un hombre vean el tamaño de la mujer y con respecto al tamaño del hombre con este que una diferencia en tamaños muchas veces en el arte mesoamericano pues nos indica jerarquía de estatus o sea este digamos un personaje un guerrero que está conquistando a otro pues desde luego que el vencedor va a estar representado en mucho mayor tamaño que el vencido y atrás una 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 planta no podemos identificar bien la planta pero aquí nuevamente el elemento de la serpiente entrelazada como va con sus caras opuestas y entre cada entrelazamiento que hay de la serpiente un ojo de reptil aquí los elementos en forma de T amarillos alternados con rojos acuérdense que la T o este elemento trilobulado en el arte prehispánico zapoteco nos va a remitir a la montaña o al trilobulado del maíz que por ejemplo si vamos al área maya pues va a tener un significado tanto distinto asociado con el viento y en este caso en la parte alta digamos sobre esta pequeña moldura o cornisa tenemos dentro de la pintura mural dos animales jaguares y aquí asociado a un pues vean un aro una unidad con otro signo que es posiblemente también jaguar o pues no sé ustedes van a decir a lo mejor es perro bueno no estamos tan seguros pero es un hecho que el signo asociado con un número pues es un nombre calendárico por lo tanto se está refiriendo a que este animal es una representación de un personaje humano pero que no está representado en su manera humano sino como su alter ego su nahual acá hay una representación no se ve aquí por el grabado pero es una cabeza de serpiente entonces nuevamente el jaguar la serpiente está entrelazada o sea nos va complementando estos mensajes justamente esta tumba no estaba con su contexto arqueológico o por dentro más información pero desde luego la fachada o sea es muy interesante ¿no? los mensajes a las parejas y las representaciones de los personajes posiblemente pues de fundadores o enterrados en la tumba representados no como la el personaje humano sino en su personaje en este caso pues de nahual o su alter ego y llegamos a la tumba 5 pero para nos acotar un poquito quiero enseñarles mejor esta reconstrucción bueno este paseo virtual ahora con las tecnologías que nos permiten hacer estos elementos créanme que es una tumba única magnífica que hay en Oaxaca una de las mejores conservadas y sobre todo por todo su contexto digo desafortunadamente no no tenía un gran en cuestión de entierros ofrendas pero la arquitectura y la pintura mural es uno de los ejemplos excepcionales que hay en el arte prehispánico de Oaxaca sobre todo por toda la la imaginería que también nos permite acercarnos pues a las costumbres funerarias a los personajes al calendario etcétera como ya lo ven yo mencionado entonces esta es la entrada de la de la tumba vemos que está en la parte debajo de de un gran palacio vemos la arquitectura como entran con las jambas en color rojo hay pintura incluso aquí en la entrada y aquí nos está dando dentro de a ver si me le puedo subir tantito dentro de la fachada digamos de la entrada de la tumba están dos barras cada barra equivale a cinco entonces es un personaje diez y las alas con el ave aquí en el centro nos está marcando su nombre que es el glifo F o búho están sus alas vean aquí el pico o sea no es un personaje humano que está saliendo de la fauce de un lagarto sino es propiamente el ave con el yelmo de lagarto de la tierra incluso aquí están los ojos del lagarto que son característicos o típicos espero que lo lo puedan este se van estos son los los comillas déjenme poder si me puedo acercar otro poquito para que ustedes logren nos va a mandar al centro de la cámara pero bueno está bien para ir avanzando y todo esto los dibujos que les mostré y esta página que es de MCATES es todo este proyecto de la pintura mural prehispánica un proyecto universitario de la UNAM que fundó y dirigió Beatriz de la Fuente una de las grandes investigadoras de 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 la pintura mural y del arte prehispánico en general en en Mesoamérica y que pues ellos han en este caso pues desarrollado toda una serie de registros de programas de difusión y pues como estos acercamientos esta tumba desde luego está cerrada al público pues por toda la la conservación que que tiene pero que a través de estas herramientas nos permite pues poder adentrarnos un poco en lo que tiene en cuanto a su contexto desde los petrograbados la pintura mural y aquí estamos hablando prácticamente de pintura mural o sea la que está aquí sobre lo que ya decíamos propiamente de los muros pero como llamaríamos a esta que está directamente a veces también sobre pues la misma piedra pero que no son piedras como el arte rupestre de de las edades naturales ¿no? sino ya es todo un complejo arquitectónico deliberadamente construido entonces ven como la entrada de la tumba tenemos ahí no tengo mucha práctica con esto a ver ahí está eh con nos la entrada nos está marcando aquí una serie de si los puedo bueno creo que si lo alcanzan ahí a distinguir aquí ya lo vimos hace un rato que es la diadema real entonces nos está indicando un año el glifo temblor es uno de los portadores de año entonces nos confirma que se trata de una fecha anual uno dos temblor les comentaba yo que este glifo el glifo y todavía no entendible a veces aparece con estos numerales calendáricos otras veces no nos está diciendo tres y más el signo y y una mano que ya les decía yo que puede ser este indicar el número de orden de acuerdo al al dedo que esté indicando y aquí hay un nombre ¿no? cinco seis siete ocho ojos no mal recuerdo aquí no lo puedo ver bien pero no quiero este acercarme para que no se me pierda aquí tenemos una parte de unas como herramientas ¿no? se ha interpretado como de estas cañas o esta ceremonia ¿no? una ofrenda posiblemente del fuego nuevo y aquí tenemos otras fechas a ver si las puedo sacar aquí está también un día serpiente no a ver déjenme ver si las puedo mejor enseñar en el dibujo es este a ver creo que más fácil miren este ahorita regresamos al paseito virtual pero aquí tenemos la fecha tres L o tres ojo con las ofrendas hechas en el aniversario posiblemente aquí no está marcando una fecha anual en el año dos temblor que yo les decía hace un rato esta ceremonia del encendido ¿no? algo similar a la encendida del fuego nuevo y fechas calendáricas o nombres ¿no? no estamos seguros pues en cualquiera de las dos posibilidades siete lluvia tres lagarto cinco siete ocho nueve agua cinco temblor diez serpiente ¿no? y del otro lado de la tumba o sea sí vamos a ver si podemos no ahí está sí la casa a ver ahí va ahí va ahí está ven estos otros es otro programa mucho más tardío que lo tenemos aquí abajo que nos dice en el día siete pilla o siete plantas jaboneras las ofrendas realizadas posiblemente aquí la barra cinco y cinco son diez junto con la mano y nuevamente el glifo y la escena del ritual ¿no? de quemar algo en el año esta cuáles la diadema real una barra de cinco otra barra cinco diez once el glifo n que es pilla que es este mismo o planta jabonera entonces y que corresponde este glifo como uno de los portadores de año por lo tanto este y este están asociados entonces el glifo el signo once n el glifo once planta y los nombres de personajes doce mono dos barras en este caso ya no son propiamente barras por eso sabemos que es un poco más tardío más rápido doce mono doce n y acá hay otra fecha de doce maíz o doce na vamos a regresar aquí es un elemento les digo bien una tumba la verdad impresionante aquí en esta la podemos ver todo el color desde aquí ya de la entrada podemos ir viendo parte de la pintura mural imagínense verla en vivo es todo un espectáculo maravilloso entonces entrando a esta como antecámara vean como es la representación del patio cuatro rumbos como marcan el el centro y vean nada más es casi casi como un palacio tumba digamos no se son todas las ahí vamos vean vean sus elementos arquitectónicos es algo muy típico de la arquitectura zapoteca talud este es un talud créanme bueno aquí se ve más claro miren el talud luego viene el tablero y su doble moldura o doble escapulario como le llaman en la arqueología de Oaxaca que es algo como un marcador casi étnico como decir esta es la región Oaxaca entonces implementamos como estos elementos dentro de nuestra arquitectura y vamos a dar un poquito para que ustedes vean el panorama como se combina que es lo que yo les decía como se combina esta jamba digamos de acceso a esta con un petrograbado o sea el grabado está directamente sobre la piedra y luego pintado de un mineral rojo todo uniforme y se combina con en este caso el otro que es la piedra cubierta por el estuco y luego pintado yo ahí si no les aseguraría si es al fresco o al seco pero para que ustedes vean este acercamiento y el detalle también que nos permite ver vamos a ver este personaje en especial entonces en una cara petrograbado grabado sobre tallado digamos sobre la piedra y inmediatamente a un costado de la misma roca del mismo bloque digamos del mismo elemento la pintura mural y este es una persona es un personaje femenino espero que lo alcancen ustedes a distinguir y a ver los colores o sea nos está hablando de la misma época el mismo periodo clásico a ver creo que aquí se ve mejor el con su borde pintado en blanco lleva aquí ah miren esto es la joroba nos están indicando que es una persona ya mayor su huipil aquí los colores verdes y la repetición de los colores que yo les comentaba nuevamente el verde el amarillo el rojo el blanco no vamos a ver otra mezcla otra gama o otra variedad de tonos de color sino se van a adecuar los artistas a estos colores relacionados con el cosmos o la división una señora que va hablando vean la vírgula de la palabra su tocado va justamente aquí una ave también la pueden distinguir aquí como va y aquí elementos también de plumas y vean cómo va con el brazo la mano extendida ofreciendo este glifo este sí no tiene no tiene nombre de letras sino que tiene un número que conocemos como el glifo 109 que es una representación de un bulto un bulto que en zapoteco se llamaba quiña y que los quiñan eran estos pequeños bultos donde se volvían semillas piedras etcétera como esos hoy en día les conocemos como los tamalitos que hacen a veces con semillas o amarres de estos de masa de maíz y que se envuelven y son los que se ofrecen en cuevas o en ciertos rituales no sé si alguien en otro estado haya escuchado o tenga algo similar de estos rituales que todavía hasta la fecha perviven y es justamente esta representación de los bultos y desde luego aquí acompañado por su por su bolsa vean aquí el atuendo que yo les decía de este as de plumas levantada que llevan sobre un costado y ya un personaje masculino aquí lo interesante es que se van contraponiendo de un lado el personaje masculino avanzando en la tumba y del otro lado un personaje femenino bueno vamos a entrar más a la tumba todavía porque esto es apenas el vestíbulo de entrada pero bueno vamos a girar para que ustedes vean la maravilla que es esto vamos a acercarnos a una de estas jambas para que ustedes reconozcan a cual yo creo que a esta aquí lo que yo quiero que ustedes aprecien es a ver ya yo creo que ya logran identificar espero que es esto de aquí en el remate o en el coronamiento alguien que me pueda decir el glifo U o las fauces del cielo o de los linajes o cosana exactamente la divinidad de los linajes porque fauces imagínense porque Alfonso Caso vio que tenía estos dientes limados señalando justamente bocas a fauces y luego este elemento de gancho con los ojos de acá lo asoció justamente con la ave del pico ancho y en otras ocasiones a la parte representación digamos frontal lo asoció con un jaguar entonces ha habido varias interpretaciones yo como les comentaba la interpretación de epigrafistas como Javier Utsit que la relacionan justamente con el glifo de que vemos justamente de perfil un jaguar y aquí una barra tres puntos está marcando cinco más tres ocho y el glifo a ver si no me equivoco si no ustedes me corrigen que es el glifo rayo el glifo M la segunda posición del calendario y acompañado de este jaguar que complementa y lo que yo les decía aparte del nombre calendárico un nombre personal o honorífico a veces ¿no? que acompaña estas representaciones y ahora vamos a poder ver el personaje lo quería ver un poquito más lejos ahí está igualmente su tocado con la representación de aquí está el ojo de chila el ojo de un lagarto aquí viene suplemento granos aquí germinados con el elemento trilobulado del maíz el elemento hoja que yo les decía hace un rato del glifo 109 o sea todo un tocado haciendo alusión a un personaje ¿no? este terrestre calendario en este caso el lagarto y vean aquí va su rostro su mano sosteniendo un bastón nuevamente con el glifo 109 que es el del bulto que yo les mencionaba hace un momento sus piernas separadas aquí todo un gran broche que sostiene en la cintura ahora vamos a ver jugadores de pelota este no sé si sea jugador de pelota pero vamos a ver el haz de plumas en la espalda que va a ser típico de la indumentaria funeraria y el otro brazo aquí extendido llevándola cargando la bolsa espero que me vayan siguiendo y pues bueno vamos a ir avanzando ya propiamente a la entrada de la cama ah bueno aquí quiero enseñarles en la fachada hay otro mascarón otro elemento de escultura vamos a regresar tantito para que ustedes lo puedan ver completo ahí ya lo vieron ah bueno aquí también para que vean los techos de la tumba como a forma la bóveda con estas losas en posición como un corte triangular y la unión con lodo arcilla para permitir pues desde luego ante el movimiento sísmico pues el poder trabajar de manera independiente cada una de estas losas ¿no? que es todo un ingenio de la arquitectura prehispánica zapoteca que lo vemos en varias tumbas a ver pero lo que quiero que vean es el bueno si no tiene mucha práctica a veces si llega a ser un poquito desesperante pero a poco no está padrísimo esto de de ir viéndola poder entrar les digo a la tumba porque si es no está abierta al público y creo que es una de las oportunidades de poder poderla apreciar de esta forma bueno ese es otro más caro no voy a tener ahorita en poderme acercar más pero es un personaje que nuevamente tiene un yelmo y en el rostro o dentro del centro emerge una sí un rostro de un mono y también ahí nos da justamente su nombre bueno a ver se los enseño mejor en fotos pensé que tenía una foto aquí a ver vamos a entrar entonces ahí va bueno vamos al interior de la cámara bueno estamos entrando ya a la cámara principal es una tumba bastante amplia digo aquí no tiene una escala pero es fácil una persona de pie cabe de piso a a techo en esta parte bastante amplia esta cámara con un nicho como ustedes pueden ver en la parte pues en el muro en el fondo y donde ya les decía ya hace un rato ¿no? este es el área donde precisamente se va a ubicar el ancestro fundador el ancestro apical desafortunadamente aquí ya vemos un poco borrosos la parte de la pintura de todos los deterioros que ha tenido a lo largo del tiempo pero con otros ejemplos que hemos visto de la de la pintura mural las tumbas en Oaxaca pues hemos visto un patrón donde en el fondo va a localizarse el personaje principal y como nos confirmamos eso vean hacia dónde están caminando o en qué dirección van en la procesión de los personajes ¿no? todos tanto en la izquierda como en la derecha digo no se aprecian está más deteriorado aquí el lado derecho pero confíenme en mí que están viendo hacia el fondo de la tumba este lado que está mejor conservado vamos a ver un acercamiento para que ustedes vean cómo son personajes también ancianos que van en procesión van con las piernas separadas algunos en posición con joroba llevan un tocado donde cada uno lleva un ave distinta ¿no? es tocado que pareciera casi como un nido va el ave aquí vean esta ave no tiene el mismo pico alargado que tiene esta tampoco tiene el mismo pico del oro que tiene este y este tampoco tiene el mismo pico son distintas aves las que van representándose en cada uno de los tocados y en sus manos van llevando justamente el glifo que yo les comenté hace un rato del 109 que representa estos pequeños bultitos las piernas separadas y a ver si podemos ver un poco de los personajes de abajo porque estos sí son jugadores de pelota y como sabemos que son jugadores de pelota o bueno esa es la interpretación que se le ha dado sabemos que son jugadores de pelota porque en esta mano este es un brazo lleva una elemento digamos esférico como casi como la forma de un candado una de estas como tipo pesas donde va la mano en la otra lleva estos tres haces verdes los tocados van amplios bueno van llevando también personajes pero lo más diagnóstico y significativo es las caretas las caretas son las mismas que utilizaron los personajes representados en un edificio en Dainzú en el valle de Tlaculula esta tumba está ubicada en Huitzon Xuchilquitongo perdón en el cerro de la campana que es en el valle de Etla no les mencioné eso donde está ubicada esta tumba fue una tumba que excavó el arqueólogo Enrique Méndez allá de 1984 85 perdón y que pues vino a relacionar o a complementar esta información que se tenía de las representaciones del periodo clásico tardío de jugadores de pelota por justamente el dice la forma que utilizan las caretas el llevar este elemento circular y también la representación no se alcanzan a ver aquí los puntos negros que son representaciones del hule en el estilo digamos prehispánico entonces es todo un mensaje y son varios jugadores que van aquí en procesión dirigiéndose otra vez al fondo de la de la tumba de la pared y vean como aquí cambia el animal vean como este animal no es igual que este que este es seguramente un jaguar y vean el detalle o el realismo hasta hacerle las las manchas ¿no? de propiamente el jaguar aquí ahí ven las manchas y llegamos al fondo de la tumba y el fondo de la tumba es todavía más muy interesante por esta lápida mire esta lápida está grabada en cuatro de sus seis lados aquí arriba en este lado la parte de enfrente y miren aquí coincidentemente alguien sabrá qué es este signo lo vimos en al principio en la bolsa por la bolsa exactamente que les dije en un principio que recuerdan que a veces tenía las dos cintas o a veces se ponía con las tres este tres esferitas en la parte aquí arriba digamos estamos viendo girado 90 grados pero es la bolsa exactamente ya ven se van identificando como estos elementos se hacen presentes y este tallado es la verdad una obra maestra esta lápida y de hecho está así en el interior de la tumba afortunadamente se conserva ahí en su digo cuando la encontraron estaba no estaba así colocada en pies sino estaba recostada sobre su lado no grabado ya con las intervenciones pues ya la colocaron ahí en este espacio donde lo estamos viendo ahorita pero lo que quiero llamar su atención es el el grabado con los personajes dos escenas digamos esta línea divide una escena de la otra vamos a empezar con la escena de abajo a ver si lo alcanzan a a distinguir es un personaje femenino con su personaje masculino centrado sobre sus esteras y los glifos de el año se acuerdan de la diadema o sea aquí ya está todavía más sintetizada fíjense nada más tenemos el cartucho del signo temblor con el trapecio arriba que es el trapecio rayo famoso que después se va a desarrollar y los nombres que los vamos a ver a cada lado del personaje y aquí hay una parte de un nombre y como yo les decía en los otros ejemplos el complemento muchas veces no está todo junto sino que los escribas van aprovechando estos espacios para pues jugar un poco con estas la composición la como la la delicadeza de la forma de las plumas como se une aquí con el nombre calendario y aquí vemos dos unidades y dos barras cinco y cinco diez doce y aquí el signo mono se acuerdan que en la entrada les dije que estaba el mono como con un yelmo y que tenía las dos barras numerales también tenía dos signos entonces el mismo personaje o como coincide el personaje representado en la escultura que está en la entrada de la tumba con el personaje o el nombre también plasmado en una de las en la lápida más bien que está al fondo de la tumba como si fuera casi el el personal el ancestro fundador el glifo y que les dije que aparecía asociado siempre a las a los contextos funerarios y aquí nuevamente vamos a ver cinco y cinco diez más tres trece y nuevamente el glifo mono con un personaje este es muy interesante este personaje con su tocado porque es el que dijimos hace rato la serpiente de fuego es este mismo con el elemento escalonado y el gancho que veíamos hace rato en la pintura mural con como tocado es la serpiente de fuego la el nahual que permite a los a los gobernantes comunicarse con las deidades y con los ancestros todas las plumas de su tocado y el personaje vean no está en un trono porque luego se ha confunde un poco esta representación a veces le llaman huacal pero pues no no es propiamente un huacal es una estructura una como especie de de pues vamos a llamar como un tipo andamio imagínense como un andamio donde se colocaba el ancestro ya fallecido y se le hacía como toda la ceremonia ¿no? de 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 inhumación entonces es con su soporte su base y esto y esto lo vamos a ver en en otras representaciones de de pintura mural ahí se fue aquí estamos esto viene de códices pero también lo vemos representado en eh otros grabados de hecho de ahí mismo de cerca de del valle de Etla unos grabados de San Lorenzo y y este y reyes Etla donde nos muestran también esta estructura posiblemente de madera donde está el bulto funerario digamos el personaje ven aquí con sus ojos cerrados nos está indicando que ojos cerrados en el arte prehispánico nos indica que está muerto su eh traje su vestimenta de jaguar o puma no sé seguro aquí esta parte y dice el bulto del cuerpo del señor doce movimiento y su nombre aquí a un lado y con las varas atadas también eso de las varas atadas se usa todavía mucho en los miges se conserva todavía estas partes de estos rituales de las varas atadas y la ofrenda y la ofrenda Buda Codorniz aquí le está ofrendando la Codorniz para la la sangre y los personajes entonces eso quiero que ustedes queden con la imaginería que nos está representando estas estas estructuras digamos para los bultos mortuos esto es de códices mixtecos ya post clásicos pero que lo estamos viendo a su antecedente también en las representaciones de los tiempos clásicos de Montealba híjole saben que el tiempo me está ganando entonces voy a dejar aquí ya el paseo les paso si gustan o busquen la página de Mecate así Mecate que es medición de la arquitectura así medición de la arquitectura que es un proyecto de investigaciones estéticas con la doctora Genoveva Lucet me han estado ahorita recientemente de hecho en estos días trabajando ahí en Mitla en un registro entonces la verdad es que es muy interesante y hay de otros de Cacastla y de otros sitios que ustedes pueden explorar y que se los recomiendo muchísimo pero voy a seguir con la presentación si no no me va a dar tiempo ver todo lo que quería ya mostrarles y digo hasta donde una pregunta muy rápida de la tumba si adelante por favor ¿cuántos cuerpos se encontraron en la tumba que vimos hace rato del cerro de la campana ahí se encontraron algunos huesos sueltos no había como tal un entierro primario que le llamamos los entierros que fue el primer digamos depósito que se colocó y desafortunadamente ya estaba alterado ya era secundario y desafortunadamente también los reportes o el conocimiento de esa tumba ha estado un poco suelto digamos ha habido pocos intentos o estudios creo que hay uno muy reciente de Javier Osí donde intentó conjuntar la ofrenda con los grabados y las pinturas murales que eso es lo que yo les decía que pues debe tratarse como un mismo componente un mismo elemento y pues por ejemplo en este caso el proyecto de pintura mural pues a ellos le interesaba solamente la parte mural entonces pues totalmente ignoraron las ofrendas los grabados en piedra que tienen incluso en la entrada de la tumba la misma tumba tiene varios grabados en piedra pero pues el interés era más bien la pintura mural entonces el énfasis está sobre eso entonces habría que acercarnos un poco a estos estudios donde engloban digamos tanto objetos entierros pintura mural arquitectura petrograbados etcétera etcétera entonces no se debe decirte exactamente ahorita como si era uno solo o varios entierros secundarios lo que sí estoy seguro es que no era un entierro primario o un contexto sellado lo que se encontró de esta tumba sino que ya había sido alterada en época prehispánica misma en el momento de su abandono se acuerdan el diseño también que les mostré de un lado escondido que los diseños se ven ya casi hechos como muy deprisa ya como el último antes de abandonar la tumba entonces tuvo varios momentos también de construcción y de ocupación esta misma tumba y bueno algunos ejemplos digo no todos se concede tampoco se quedan con la idea de que todas las tumbas son como las de su chiquitongo la tumba 5 del cerro de la campana hay tumbas también más sencillas esta de Jocotlán donde le pegan la pintura mural nuevamente el mensaje de varios personajes en este caso no en procesión sino casi como en bultos o sentados pero todos seguramente viendo hacia el fondo de la tumba en este caso parecieran personajes femeninos no estamos muy seguros como poderlos identificar pero aquí si hay en el nombre digamos o signos asociados a numerales que pueden ser los nombres de los ancestros fundadores este ejemplo lo puse mezclado no es propiamente Oaxaca aunque está relacionado pues en la mixteca abajo ustedes saben son límites más recientes pero que comparten esta idea de los personajes con sus yelmos con sus tocados ven como se los quitan en estas estructuras seguramente estaban tan pesadas que tenían que ser como estos caballetes para sostenerlos este tocados y mirando pues nuevamente aquí lástima que no tengo no encontré la foto del fondo de la tumba donde está padrísimo con todo el ancestro su rostro muy imponente y debajo estas volutas que nos recuerdan un poco a la costa del Golfo este arte tan característico del Tajín y otros sitios de la costa donde vemos estos elementos que nuevamente nos habla de estas pues interacciones estos intercambios no nada más de bienes sino también de ideas una tumba rayada muy recientemente en 2017 en Santiago Tillo en el área de Nochistlán que es la mixteca alta no la mixteca baja como vimos en la anterior que es sobre una loma por eso se llama el sitio Loma Tendona si le pusieron el nombre no me pregunten qué quiere decir porque la verdad no lo sé pero es la ubicación del sitio trabajada por mis colegas Dulce María Grimaldi y Mónica Vargas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina y nos ejemplifica muy bien aquí en estos cortes donde se localiza la antecámara la cámara principal de la tumba y donde se encuentran las pinturas murales esta está en estudio no no este hay todavía como todo el elemento vean aquí los trabajos arqueológicos toda la parte del registro que han presentado pero algo muy interesante de esta que me parece que quise compartírselos es cómo encontraron en el interior estos cajetitos pues pequeñitos chicos donde se encontraron todavía los rastros de los pigmentos posiblemente utilizados en las propia pintura mural de la tumba o sea es también digo en Teotihuacán me parece que también lo han hecho los hallazgos pero pues sí quise mostrárselos también aquí en este caso en particular podemos ver la diferencia de los tonos rojos los azules aquí los verdes los amarillos que es algo pues poco común de estos hallazgos la verdad y la cerámica también o sea no olvidemos que también tanto la pintura mural aunque está asociada a lo que decíamos de muros pero encontramos la misma técnica del fresco sobre también superficies de cerámica a lo mejor requeriría también otra definición o otra especialidad pero bueno se engloba muchas veces en la parte de pintura mural vemos aquí ya ustedes pueden identificar lo que hemos visto el glifo J el glifo Na maíz muy recurrente el arte zapoteco y vean como en la mixteca baja para el periodo clásico es el mismo canon o el mismo sistema de escritura que están utilizando en la mixteca para la el calendario pero va a ser ya en el postclásico donde los mixtecos ya dejan de utilizar este sistema escritura clásico zapoteco implementan lo que les mostré en el calendario de más cercano hacia el estilo mixteca puebla o el del altiplano central entonces me parece interesante mostrarles aquí nada más los trabajos de intervención mucho más claro aquí si no vean la entrada también de la tumba el dintel pintado aquí de rojo y vean como el dintel también con grabados o sea es que no podemos hacer esta separación entre lo que sea pintura mural sobre muros de lo que sea petrograbado y de lo que sea pintado sobre cerámica creo que esto yo les comentaba o sea quédense con la idea que es debe ser un componente integral no nos podemos separar estos elementos nada más por su técnica porque estamos viendo que hay ejemplos en otros ejemplos que se sustituye o se trabaja instintamente lo que va grabado en piedra como lo que va grabado en cal o muros como lo que hay en cerámica entonces el dintel con también nombres calendáricos aquí no me puedo acercar pero aquí alcanzo a ver por ejemplo el glifo E el movimiento de tierra temblor aquí ya por la no lo distingo este bien o sea falta ver todos los los dibujos pero vean también nuevamente la gama cromática ¿no? o sea ¿cómo va teniendo toda esa correspondencia? aquí podemos ver ya más cerca el venado aquí está su asta el glifo lluvia el glifo C dos unidades bueno se nos acabó aquí este lo mapero quiero mostrarle San Pedro Nesicho esto es en la Sierra Juárez también esto ya no es el periodo clásico esto ya es posclásico ya es más al estilo mixteca Puebla y como lo distinguimos ¿no? incluso las representaciones por aquí acá ¿dónde está el glifo? aquí vean por ejemplo el elemento la greca escalonada presente pero lo que quería mostrarle bueno no se ve aquí no bueno aquí no se ve no se ve lo que yo quería mostrarles y este es un ejemplo también de reciente exploración bueno por allá del dos mil once doce más o menos de una tumba en Atompa donde vean este es el edificio y dentro del edificio que este es un cambio significativo en el sentido de que ya no está enterrado o las tumbas se localizan en el ámbito del palacio sino en este caso se creó un templo una función de templo para albergar en el núcleo una serie de tres cámaras y la segunda cámara en construirse pero la última en ocuparse que es esta es la que tiene esta pintura mural estos huecos blancos que ustedes ven es más bien el daño que se le provocó en época prehispánica al momento del abandono o la clausura que es también un tema muy interesante en Montalbán por ejemplo veíamos las pinturas murales pues de alguna forma mejor conservadas o no dañadas o al menos deterioradas pero por el distintos fenómenos a través del tiempo pero en este caso hay un daño intencional deliberado no por los arqueólogos sino desde época prehispánica de querer clausurar o borrar incluso se acuerdan los círculos que veíamos el glifo jota maíz con el nombre del personaje en su interior pues seguramente debieron ser círculos o elementos que albergaban a estos nombres de personajes que pues va en la sucesión donde en el fondo tendríamos también al personaje fundador o principal pero que en este caso por la clausura ¿no? el matar como le dicen los arqueólogos a estos elementos de cuando culmina su ciclo pues borraron o los no nos dejaron los datos de los nombres digo aquí se alcanza a ver todavía un nombre aquí en uno de estos círculos blancos ¿no? y las cenefas es también muy interesante porque ya hemos hecho un rato la división de los cuatro rumbos con un círculo marcando el centro y el glifo horquilla que nos marca el líquido precioso ¿no? en el centro que es un patrón que se va repitiendo se va repitiendo y que entre cada elemento que nos forma la división pues nos va formando el juego de la forma del juego de pelota o en planta ¿no? no sabemos si sea algo intencional al juego de pelota pero pues ahí está y voy avanzando hacia el posclásico híjole ya me ganó el tiempo qué lástima pero voy a ir cerrando con esto del barrio del del rosario que es una tumba también ya posclásica vean aquí la representación de cráneos con el fondo rojo sobre claro como ya no hay esta policromía o estos cuatro colores cinco colores que veíamos hacia el periodo clásicos sino se va reduciendo únicamente a unos fondos esto que es de la mixteca que no sabemos si es prehispánico o es ya colonial por el fondo que tiene que no es el fondo rojo típico digamos de la pintura mural eso lo hace sospechoso pero pues en fin miren de la pintura mural de Mitla desafortunadamente ya no me va a dar tiempo platicarles es todo un tema algo este extenso estos son los antecedentes que creo que no me voy a detener pero si les voy a mostrar algunos ejemplos yo les decía que mucho de los la mayoría de los gráficos que les he presentado justamente son de Ángeles y Enrique Peñalosa de este gran proyecto de la pintura mural prehispánica pero en este registro pero eso no implica que son los únicos sino antes ya ha habido otros estudios de la pintura mural en Oaxaca pero voy a irme a los grabados entonces para ver que ustedes observen las diferencias yo les decía estas pinturas ya muy pues vi cromáticas porque mezcla un fondo rojo sobre unos diseños muy claros a veces delineados a veces directos a ver si encuentro uno más de mejor acercamiento este por ejemplo vean aquí la el uso de la esta como les mencionaba el fondo rojo aquí el cielo estrellado el cielo de alguna forma nocturno que nos está dando pues este este carácter sacro o sobrenatural por así llamarlo de las escenas que nos quisieron representar que estos las pinturas de mitla son la verdad únicas es como un códice pero plasmado sobre piedra que es lo que les digo o sea puede ser indistinto no tenemos que clasificarlo por el soporte o la técnica sobre lo que está hecho aquí un personaje de venado con chis de perna esto ya es un estilo mixteca puebla si queremos llamarlo así o si queremos juntarlo o sea nos están presentando un venado sus extremidades y personajes importantes bueno esta es una interpretación utilizo mucho la interpretación de John Paul donde él hace una lectura de estos elementos como la representación de las leyendas de creación asociadas tanto al altiplano central hacia los toltecas chichimecas como hacia los mixtecos pero también representando la versión zapoteca con los orígenes desde Montealbán entonces este es un águila posiblemente el águila blanca que en otros códices del altiplano central se representa como la sihuacoatl que es otra de sus representaciones vean con sus plumas y hay otro personaje también muy recurrente que es este personaje muy ligado a Mishkoatl esta deidad pues bueno se da con Tlaxcala y de bueno todo el altiplano central y este que ya les había comentado pero ya son casi las 10 entonces lo dejaremos para una sesión después hablarles todo sobre las pinturas de de Mitla pero quiero que se queden como esta diferencia o de identificar esta diferencia de lo que vimos desde los tiempos de Monte Albán hacia la parte de la pintura del posclásico entonces este es ahora nuevamente un cielo estrellado una representación posiblemente asociada con Venus bueno Celler cuando interpretó estos murales en 1890 acuérdense que el todo era astralista era el movimiento de Venus incluso hasta los códices del grupo Borgia interpretó como esta desde una perspectiva astronómica todo el paso de Venus a través de la esfera celeste y pues él también aquí vio estos diseños semejantes a los códices y pues hizo las mismas interpretaciones la propuesta que yo les comentaba son estas versiones Tolteca Chichimeca o Mixteca o Zapoteca de las leyendas de orígenes del linaje entonces aquí en este caso es la propuesta del origen desde Monte Albán donde está el sol naciente digamos con las estructuras y en la montaña del jaguar este es un jaguar representado de perfil está aquí ya deteriorado una parte del cuerpo pero que sigue aquí con la parte de la cola entonces posiblemente representando a Monte Albán y estos ancestros que descienden del cielo como nos muestran algunos de los códices mixtecos o ya de hacia el periodo de contacto donde está lo que yo les mencionaba el celote o el jaguar y el glifo que se abre en los códices coloniales que se representa Monte Albán que es el cerro del jaguar muy bien y bueno vean esta la pintura mural no se quedó con no se de alguna manera no se acabó con la llegada de los españoles en este caso en Mitla tenemos en el lado derecho ustedes pueden ver lo que nos queda de estos aplanados prehispánicos con el acabado rojo algunas fuentes nos dicen que las jambas las entradas los muros todos estaban pintados como si fuera un códice lamentablemente ya poco se ha preservado y luego también tenemos aquí daños de grafiti etcétera vean aquí tanto los elementos naturales como también E y P bueno aquí esta pareja aquí ya nos está dejando su su firma pero en el lado izquierdo que es este mismo esta imagen es de este lado aquí en la entrada a este salón pues vean un diseño totalmente ya europeo ya de estilo europeo pero sin embargo la iglesia de Mitla fue construida en 1590 hasta finales del siglo XVI y a finales del siglo XVI la pintura predominante pues eran las pizallas los tonos estos rojos sobre blanco entonces esto es más bien una continuidad de la técnica prehispánica del rojo digamos de los óxidos de hierro pero con diseños ya totalmente a un estilo del europeo entonces es un caso bien interesante los ya se me acabó el tiempo nada más denme un minuto para ir cerrándoles con esto que les quería mostrar también de los estos son las grisallas del siglo XVI que es una maravilla también es la entrada es el pórtico de entrada al convento de San Juan Bautista Peitipaca como una de las primeras fundaciones de la evangelización en el valle de Oaxaca a mediados del la última parte del siglo XVI ven aquí como en la madera usan los tonos rojos sobre las grisallas ya de un o sea es la esta transición mezcla si queremos llamarlo sincretismo como mencionaron algunos de la pintura roja son las grisallas del estilo ya no los cuerpos de perfil ya empiezan tres cuartos la sombra las grisallas etcétera pero que creen dentro de los mismos murales de Teitipac están los frailes dominicos llevando todas las escenas ahora que acabamos de pasar el diacusis y la semana santa pero también el encomendero representado atrás de la procesión y no nada más el encomendero que va cargando aquí sino también los personajes locales aquí está un acercamiento aquí está el encomendero aquí unas religiosas y vean ven aquí sus tocados de trenzas con sus dos piquitos que son como se representaban en los códices mixtecos o postclásicos o sea son las personas de Teitipac representadas en estos murales y yo no sé yo no quiero que se queden con la idea o que digan que el arqueólogo dijo pero vean la dirección en cómo van a ver creo que se les pongo la primera de la capilla la escena principal está aquí en el fondo del pórtico donde está la escena de la crucifixión y hacia dónde están viendo todos pues hacia el fondo de la de la escena hacia la escena principal en la pared del fondo se queden con eso Fulapan por ejemplo tenemos otros ejemplos magníficos de esta pintura mural y pues bueno voy a terminar en eso y luego el arte de los oaxaqueños para ahí continúa con todos estos este grandes murales y pues dejarles muy que se queden con esta parte es toda una rama toda una especialidad la pintura mural pero que se necesita entender o conjugar con otros elementos para poder acercarse a las sociedades que lo creó los murales ahorita oaxaqueños seguramente nos van a desde la historia del arte nos pueden dar muchos mensajes por ejemplo de los tiempos de la reforma tenemos aquí la independencia toda una historia aquí también entonces cómo estos elementos o cómo la pintura mural puede ser esta vía o este puente que yo les decía al principio para acercarnos a la a la ideología a la sociedad a la la forma de vida de pensamiento de estructura del cosmos calendario costumbres funerarias etcétera hay que acercarnos o verlo desde una perspectiva pues local acercarnos como yo les decía desde la parte de la lengua si uno quiere poder pues adentrarse hacia este mundo hay que verlo desde una parte holística multidisciplinaria entonces creo que ese mensaje me gustaría que se quedaran y pues una disculpa me ganó totalmente el tiempo les trae otros materiales pero que espero les haya este sido de interés y quedo abierto para las dudas que tengan no me ven oye Eduardo pues muchísimas muchísimas gracias si no no te vemos pero bueno si te escuchamos este si que pena que no hayamos podido por ahí abordar otros ya te vemos este otro tema pero bueno es un buen pretexto para para seguirte invitando y que ahora nos hables del post clásico ¿no? entonces seguramente habrá una invitación por ahí en el futuro pues dejamos entonces el micrófono abierto para alguien que tenga preguntas o aquí por el chat adelante tenemos un par de minutos antes de irnos no bueno a ver en lo que se animan una pregunta muy rápida a ver adelante adelante Arturo bueno felicidades por todo tu conocimiento generación y gratitud por la generosidad de compartirlo en todo este gran panorama que nos muestras que es lo que te apasiona más por admiración de acuerdo al contexto en lo prehispánico preclásico el clásico mismo las transiciones ya en el virreinato que es lo que más te admira de todo lo que ya tienes en tu conocimiento y por qué muy buena pregunta este Arturo fíjate que a mí lo que más me admira y un tema que la primera plática que yo vi por ejemplo que fue el juego de pelota quise conjugarlo desde la parte arqueológica prehispánica pero también hacia la parte actual como las relaciones del concepto de la muerte hacia la parte actual ahorita les puse la parte de pintura mural quise meterles mucho tiempo hacia la parte actual virreinal que es una parte también que me ha gustado mucho y que me he metido desde la parte de la historia del arte pues ver no quedarse nada más con el tema arqueológico sino ver cómo continúa o cómo pervive o de qué manera cambia o se va adaptando etcétera creo que ese es uno de los temas que a mí me gusta mucho poderlo ligar de esa manera o ir haciendo estas conexiones no nada más quedarnos con el dato el dato irreinal el dato contemporáneo etcétera por aquí veo una pregunta en el chat dicen ¿qué fecha fueron abandonadas las ciudades de Monte Albán y Mitla? Monte Albán fue abandonado alrededor del 850 después de Cristo es el siglo 9 y Mitla pues en realidad le tocó recibir a los españoles los evangelizadores entonces no hubo como tal una un abandono como el caso de Monte Albán sino que fue una continuidad una transición por así decirlo al nuevo modo de vida de la época virreinada muchas gracias dice que le sentamos y bueno creo que no hay más preguntas este Hugo este bueno yo sí tengo fíjate que bueno es curioso porque no no conocía como muchos ejemplos sobre todo para el clásico más más para el posclásico y no sé si tengas presente esta tumba que se ya tiene varios años que se encontró en San Juan Iscaquistla sí de hecho le mostré una imagen de esta ajá se me fue por ahí este que precisamente es como muy este estilo porque recuerdo cuando se bueno cuando se encontró se decía que era como tenía elementos tatuacanos y demás y bueno sí quizá algunas posiciones y demás pero ahora que ahora que lo veo yo siempre me había quedado con esa idea de que efectivamente tenía influencia de otra y buena pero más bien es como sin dudarlo es toda esta escuela que tú tienes ahí en Oaxaca o sea el estilo es único y está como muy enmarcado ahí ahora mi pregunta es al estar enclavada en la en la zona este que para el posclásico se conoce como Popoloca más bien ahí tú tú que podrías hablarme de la pues esto de la influencia porque ya no solamente se está restringiendo este estilo a los valles no a los valles centrales sino en una zona que que pensaríamos que no tendría tanta influencia de los valles sino al contrario de Teotihuaca ¿no? como que ahí es a la inversa sí es un ejemplo muy interesante son estos ejemplos como de frontera que a veces se le conocen ¿no? o sea como que vemos un poquito de Costa del Golfo en la zona de la Cenefa está muy del Tajín o muy de la Costa del Golfo efectivamente todavía nota un poco el estilo de Teotihuacano pero también un poco el trazo de la Azteca Baja pues ¿no? entonces es justamente esta área donde tres este regiones culturales de alguna forma pues se unen o marcan su frontera ¿no? entonces y asociarlo a Popoloca no estoy tan convencido o seguro porque no sabemos qué tan siguiente etcétera sea esta parte pero yo les mostré lo de Loma Tendona esta tumba que tiene totalmente el estilo clásico de Monte Albán pero que es la Mixteca Alta ¿no? y que posteriormente van a abandonar este estilo totalmente ya clásico y van a adoptar el estilo pues totalmente del altiplano central ¿no? el estilo Mixteca Puebla entonces a lo mejor un caso yo pensaría una posibilidad ¿no? dados estos casos de que pues en su momento fue una creación de frontera más a una mezcla de estilos y no sabemos habría que adentrarse más en entender pues los movimientos poblacionales o la formación de este grupo etnolingüístico ¿no? como por ejemplo los buaves ¿no? en el mismo de Tehuantepec ¿no? tenían totalmente una presencia y arqueológicamente ha sido esa la discusión de poderlos identificar y entender este momento cuando llegan los apotecos y totalmente los acorralan y los este los pues totalmente los los pues lo dejaron a una pequeña porción de terreno ¿no? entonces arqueológicamente ¿cómo diferencias o cómo puedes señalar lo que era buaves y lo que era la intrusión de los zapotecos digo por las fuentes sabemos que Gingola pues fue el establecimiento de zapotecos del postclásico pero de ahí más allá en fuera que no nos digan las fuentes pues ahí es donde está el reto así es pues bueno muchísimas gracias Leobardo pues te dejo la invitación abierta para una a una próxima clase que bueno no sé cuando lo podamos hacer pero pero seguramente pronto a todos también muchísimas gracias por su atención sobre todo en sábado les recuerdo que nuestra siguiente clase es el siguiente jueves que sería la pintura mural pero en este caso conventual en el centro de México con la arqueóloga Ivonne Encinas que ya muchos de ustedes conocen pues Leobardo muchísimas gracias buenas noches a todos nos vemos a la siguiente hasta luego un gusto y buenas noches a todos hasta la próxima gracias 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 Gracias.